Pero ustedes piensan que mirar una cola es faltarle el respeto a la pareja, eso es aberrante, es del año 40 lo que están diciendo. Por favor. Bueno, yo... Vos no lo haces. Nada. Nunca lo hice. Vos. Cuanta hipocresía. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. La de Central también, Rafa, esa sí terminó. Mirá vos, ¿cuántos pedidos, Jorge? ¿Cuántos pedidos, Jorge? No, pero... La verdad, das tan poco y pedís tanto. Carlos, ¿cuántos pedidos no los podés hacer fuera del aire? Pediste dos camisetas en 10 minutos. A la sociedad, al deporte. Claro, la Copa América de ese año la relató solamente Oriental, exclusiva, porque habían comprado los derechos de Roma y... Yo recuerdo un partido... Ahora todo es mucho más serio y plural, gracias a los derechos de la televisión, la cosa ha mejorado mucho. ¿Verdad, Mariano? Sí, ¿qué más se opina de eso de parte de vos, pero es Mariano, ¿verdad? Sí. Sí, sí. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. El pilón, el chofer que contratamos lo pone Mercedes. Viene de Alemania. Es un muñeco que sale de Mercedes. Sale un muñeco de la sierra y permanece. No come nada porque es un muñeco que lo pone Mercedes. Pobre ese hombre, lo que va a vivir ese hombre... Él no lo debe saber, claramente. Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Vamos a opinar y les planteo ya el primer tema, que es muy delicado. Dice así, estimado diario, compañero, estimados, opinan... Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores... Sino también, como que el casting se acotaba, porque el del LSD, pobre, si tiene que ver con el LSD, jodido. Sí, porque aparte, eso quizás es la droga más difícil de representar en la película. Está dura, exactamente. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Desde ahora y hasta las 18... Jorge, al final, ¿qué hiciste en el programa de tele ayer? Ah, pará, porque te voy a decir que capaz que me muero durante el programa. ¿Por qué? Porque no saben lo que me pasó, cuando estábamos ahí hablando, charlando antes del programa, en el estudio Jorge Piñerúa, que es el estudio de grabaciones... Si tengo que declarar, yo te vi, yo puedo ser testigo del hecho, ¿eh? Agarré un sachet que creí que era de sal. Y me mandé, porque cada tanto tomo... Es aberrante, igual, cualquier cosa que veste lo mandás para la boca, ¿sí? No, hice así. Sal sola te ibas a meter en la boca. Sal. ¿Y sabés qué era? Silica Head. Eso que le ponen a los championes. Mira, lea, de meterte cosas en la boca. Si te metí un par de pelotitas de esas adentro, calculo que si no me hace un lavaje de estómago en 10 minutos, probablemente fallezca el aire. Según Piucheri es altamente tóxico lo que le metiste en la boca. ¿En serio, hijo? Sí. Pero, ¿y sentiste algo raro cuando lo saboreabas? No, no sentí nada, pero ahora que me decís que Piucheri dijo eso, me empecé a parar. ¿Estás viendo tu vida pasar delante de tus ojos? ¿Estás viendo momentos de tu vida? ¿De tu niñez? ¿De tu adolescencia? Ahí ya cuando veas el túnel, ¿tá? Por favor. Y aparte es terrible, porque la explicación está en inglés. Claro. A ver qué quiere decir, Pablo, por favor. No lo acerques al calor, supongo, ¿no? O no lo comas, si le dices no lo comas porque morís. No. Bueno, sí, Jorge, lo primero que dice la silica gel es do not eat. Sí, no lo podés comer. Es comer, eso lo sé. No, Jorge, no, no, chicos. Metete en hogar, Jorge, patrón. No se puede comer más. No, sale un vómito, Jorge. El vómito está cerrado. Jorge, corre por tu vida. Si el baño de mujeres sea para hombres también, 50 hombres, 2 mujeres y las mujeres tienen solo... Dale, andá a vomitar eso rápido, mijo. Dale, Jorge. Prove away, desicant. Los deditos, los deditos. Estamos haciendo una vigilia por la vida. Juntos de la ansiedad iba a jugar entonces, ¿no? Esa es gruesa. Es un mercenario, porque eso tiene un olor como desagradable, ¿no? Abre cualquier bolsa y se mueve. Es una roncha al lado derecho. Ay, Dios mío, ¿qué pasa hoy acá? Sí. ¿Está circulando? Es una ronchita importante, ¿eh? Sí. Es un médico, por favor. Ay, Pablo tiene algo en la cara, ¿eh? Pásame a algún doctor cualquiera. ¿Pudiste escupir? ¿Vomitaste? ¿Vomitaste? Por eso lo que quiero saber es que... A ver, Jimena, ¿qué trae? Ya está. No, ya está tu vida. Te está queriendo decir eso, Jimena, que ya está. No, aquí es tarde como una paranoia y corta. No, aparte me hace tomás eso y lo que tenés adentro hace ebullición, como viste, como los mentos y la coca que no fue el mezclado. Che, Jorge, ¿al final qué hiciste en el programa de televisión ayer? Ah, hice un programa. ¿Lo hicieron? Hicimos. No, 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 pero que hacían comentarios permanentes del partido. Y fuimos, hicimos un par de TV y estaríamos a Karina en el estadio. Ah, ¿no lo hizo Iñaki el móvil en el estadio? No, lo hizo Karina Viñola. Mirá. ¿Adentro del Coloso? Ahí, en el palco. Sí, siempre. Palco. Como mucho se veía la, viste, la entrada a la... No se veía la tribuna, entonces. Se veía ya de lejos la tribuna, pero era lo mismo que estudiando el Mendes Piano. ¿Y este...? ¿Pero agarraba gente del palco o cómo? Y durante el... Nada, la verdad que nada. O sea, era un programa de emergencia, ¿no? El partido de Juego Uruguay y Argentina a la misma hora. ¿Y tenían invitado ayer? No, aquí no podíamos clavar a nadie. ¿Quién iba a ir al invitado? Una persona que no le interesa absolutamente nada el fútbol, que puede haber, ¿eh? Debe haber alguna. No, sí, invitado sí, pero ¿y quién lo mira? Es el tema. No, el invitado lo clavás el día del partido Uruguay y Argentina, es verdad. Dice, che, no me podrán invitado todavía. Porque aparte es un día que hasta la gente que no le gusta el fútbol se queda en la casa para mirar el partido, porque son partidos especiales. Sí, yo después, este, cuando iba yendo al canal, ya los bares estaban llenos de gente mirando la tele. Se paraliza un poco el país. Y no pudiste ver nada, entonces. No, vi las tandas, vi, por ejemplo, bueno, el primer tiempo lo vi casi. Los primeros 30 minutos lo vi. Ah, lindo. Buena acción, entonces. Bueno, bien, bien. Bueno, en realidad lo vi, pero en realidad en ese momento también estaba siguiendo para ganar. Vi, y cuando fui a mirar en el coso, ¿cómo le acababan a mirar? Ah, el golazo ese lo vi. 3 a 2, golazo. Aparte lo vi a obivo, no la repetición, ¿no? Pero es extraño, ¿no? Porque uno sabe que la tensión está centrada en otro lado. Exactamente. ¿Y qué intentaron hacer? Nada, nada, nada. Poner el tercer programa con un móvil en el estadio. Simplemente eso. Bien. Buen partido Uruguay, cumplieron. Tenían que ganar el clásico y cumplieron. Me dijeron que el Cebolla la rompió y me dijeron... Luis Suárez también la rompió, ¿eh? Suárez para mí fue descoyante. Bueno, pero por lo que yo escuché en los informativos, es medio unánime que Cebolla fue la figura partida. Sí, el despliegue físico de Cebolla fue de mención. La mayoría piensa que Cebolla fue el mejor. Es verdad. Para mí los mejores fueron Suárez y el Cebolla ahí repartiendo el premio al mejor de la cancha. Lo de Suárez fue descoyante porque aparte, para mí Suárez está cada vez más generoso con los compañeros y eso lo hace cada vez más jugador. Fue tremendo. La peor de Suárez es la que define por arriba del colero sin ángulo en vez de tirar el centro del segundo palo. Bueno, pasa que él estaba desesperado y quería hacer sus goles y su partido, pero yo creo que igual con esa actitud sigue siendo, o sea, el tipo hoy es más generoso que antes y es más jugador que antes todavía. El Cebolla fue conmovedor por momentos. Y un gran desempeño también de nuestros compañeros del equipo galáctico, yo estaba en las redes sociales al tanto de lo que pasaba ahí y todos los elogios eran para el equipo galáctico que parece que ayer fue, pero... Anduve abriguando y me escuché comentarios que me dijeron, si no fue la mejor transmisión del equipo galáctico de la historia, anduvo cerca. Yo la escuché, no todo el tiempo, pero bastante en el estadio. Tengo calor, hace calor. Yo apagué el aire. Que me llamaban por teléfono y fue descoyante. Aparte había un profe Geller, había ayer encendido como pocas veces. Sí, sí, sí. ¿Duro? Imagínate lo que sería. Sí, sí, durísimo. Con epítetos irreproducibles. Bueno, la hora se prestaba también, ¿no? La soledad acá en la radio. Hubo una que fue monumental. La de Garrincha es una. Bueno, esa. Lo hace parado porque iba a buscar pizza allá y dice... Estaba hace unos años con Garrincha tomando unos petiscos y me dicen pedo, Juan Carlos cogeme. Y yo no me llamo Juan Carlos, es de la nada, ¿no? Y después opiniones, aberrantes. Lo de la comida, el tema de la comida también es brillante. Pa, ayer fue criminal. Cada uno viene más comida. Ayer fue criminal. Ayer temprano, llegó el morfiante de arrancar el partido. Llegó Ponteveco que mandó a morir. Después los amigos de Don Chicho también. Otra vez Don Chicho. Fue impresionante. ¿Sobró helado? ¿Qué va a sobrar? Quedó, sí. Algo quedó. ¿Y la lacra de Germán Osorio acá vino a comer? Sí, sí, vino a cenar de arriba Germán que nunca viene hace como... ¿Qué necesidad es la que está pasando? Germán es el chiquitín. Está pagando por trabajar acá. Igual de noche creo que podés dejar un cuerpo ahí, se dejan los huesos nomás, ¿no? Porque hasta las 6 de la mañana ahí hay un momento oscurísimo, no sean ofendidos. Cuando hacíamos derecho de piso era duro eso. Es terrible. Valenti que también le entra un cartón con mayonesa. Fue impresionante. ¿Sabes que yo ayer a la 1? Yo llegaba hace una hora a mi casa, no me podía dormir. No de la excitación, sino del malestar estomacal de la mezcla. Que había borfado. No me podía acostar boca abajo. Se mezclan estilo, se mezclan distintos tipos de comida, ¿no? Claro, pasaba bien. Una vez pasaba que yo no se escuché, hasta comía china, ¿no? Sí, la otra vez fue más variopinta. ¿Es necesario escuchar todo el tiempo esta canción de los briscodores sobre Uruguay? Pará, la canción de los briscodores. Por favor, vos. Pará, qué duro. Qué mal, María. Está bien escucharla un poquito, pero durante toda la charla es algo que no te rompe los oídos. Es un poco complicado. Está sentida, es muy sentida. Capaz la vamos a cambiar un poquito. No, y el partido estuvo divino. Es un partido abierto, aparte con mucha intensidad. El penal es que le cobraron a Uruguay, no fue, pero ni un joder. No. A mí fue dudoso, la quiero ver más. No, no. Te lo cobran a vos. Yo quiero a Suárez, alumno mío en mi escuela, ya. No es nada. Es un genio. No es nada. Luis Suárez tiene esa virtud también, te lo fabrica. Eso tomó a cobrar. No, pasa que después te cobra ese y hay dos que no cobraron. Claro, uno en el segundo tiempo de Biglia, creo que es. Una mano de Biglia enorme y otro full, clarísimo también. Dos penales clarísimos que no cobra, pero bueno, si te regalaba uno después no te va a cobrar. Fue un partido de ida y vuelta previsible porque no era de vida o muerte, entonces como nadie se jugaba. Pero, ¿sabes qué me entusiasmé en un momento, Mariano? Cuando iba 2 a 0 Chile y Uruguay generaba chances. No, pero tenía que hacer como 5 Uruguay. Tenían que hacer 2 en el segundo tiempo Uruguay y 2 Chile más. Sí, pero es difícil que no te claven también. Es muy difícil. La Argentina jugó bien. Ah, pero, o sea, se acercó un poquito más. Fue un partido muy lindo, intenso, de ida y vuelta, con un Luis Suárez para mí, la verdad, descoyante. Que aparte de que para mí es más generoso que antes, el tipo agarra la pelota y es incontenible. Ayer Luis Suárez era incontenible. El Cebolla Rodríguez con un despliegue tremendo. Cavani que jugó muy bien también. Fue bárbaro el partido, me encantó. Pero es la ventaja de ver un partido de Uruguay tranquilo y sin el drama ese de que si perdemos quedamos afuera, si empatamos quedamos afuera. Y Argentina jugaba tranqui también, entonces fue de ida y vuelta. Mira, qué deprimente lo de Perú-Bolivia, ¿vieron? A puertas cerradas en Lima jugaron el último partido de la eliminatoria. ¿Fue a puertas cerradas? Uno a uno, creo. A puertas cerradas, ¿por qué fue a puertas cerradas? Y por las sanciones de lo que pasó con Uruguay. Ah, por la gente, claro. Igual, si no lo hacían a puertas cerradas, ¿cuánta gente podía ir a ver Perú-Bolivia? Sí, diciendo un favor a la federación. Sabés que aparte la victoria de Uruguay ayer dejó dos cosas muy positivas para mí. Una, que esta es la primera eliminatoria en la que Uruguay termina invicto en el Estadio Centenario. El Estadio Centenario volvió a ser un feudo inexpugnable. Es verdad, no, pero está bien eso. Bueno, fue inexpugnable porque a Ecuador lo afanaron. No, bueno, lo que quieras. Pero vos te pones a ver los puntos que hizo Uruguay en la eliminatoria y al final terminó haciendo muchos más en casa. De los 25, de los 25 puntos, 18 fueron acá en Montevideo. Cinco victorias y tres empates, bastante bien. Bastante bien. Porque pasa que uno recuerda siempre los puntos que dejó acá, pero ganó muchísimo su Uruguay acá. Y después la otra cosa positiva es que las últimas dos veces que Uruguay llenó el estadio, no decepcionó. Que a veces pasaba eso. Que se llenaba el estadio, la gente iba con manija y Uruguay empataba. Ahora, o perdía a veces, pero ahora llenó el estadio las últimas dos veces contra Colombia y contra Argentina y ganó la selección. No, y la racha final, ¿no? Últimos cuatro partidos, los últimos cuatro partidos ganó tres. Claro. O de los cinco ganó cuatro. No, de los últimos cuatro ganó tres. Ah, no, perdón. De los últimos cinco ganó cuatro, claro. Es formidable la racha esa, ¿no? Lo mejor de ayer fue la CONCACAF. Ah, divina la dimensión. Ah, me dijeron lo que pasó. Emocionante, hasta la 2 de la mañana. Yo quería que México quedara afuera igual. ¿Te cuento lo que pasó? En la hora lo clavaron a Panamá. Pasó Panamá, lo sobre la hora pasa a Estados Unidos. Faltando cinco. México lo va a arrepechar. Pero perdón, perdón. Faltando cinco, Panamá hace el gol de la supuesta clasificación porque México perdía. Qué amargura. En la hora lo empate de Estados Unidos, que aparte ya con eso Panamá quedaba afuera. Y lo metía a México, que es como que argentino. En los descuentos de Estados Unidos le hace el otro para ganarle el partido. Perdón, ¿cuál es la tira con México? Igual lo innecesario ese, porque con el empate ya quedaba afuera. Con el empate quedaba afuera. Yo hay cosas que me estoy informando recién, ¿no? Los mexicanos, y son, se creen, Brasil. ¿El fútbol, no? Claro, son odiosos. No, pero aparte vienen en una época de gloria. Campeones del mundo, sub-17, sub-20, campeones olímpicos. Claro, pero nunca ganaron nada. Y son, realmente piensan que están a la altura de España, Brasil y ellos. Claro. Pero es así. Sí, sí. Los jugadores, los comunicadores, es insoportable. Bueno, parece que lo escuchaban en el informativo y la prensa los está asesinando. Hay un par de relatos que después lo vamos a buscar, que es mexicanos gritando el gol de Estados Unidos, hay logro de Estados Unidos. Y hoy hay títulos de diarios en México que dicen thank you, con la foto de los de Estados Unidos. Y hay, como que hay bromas también de yankees diciéndole, te perdoné la vida. Porque México tenía que ganar o ganar, y perdió. Perdió, claro. Un bochón. De visitante, ¿no? Pero perdió. Perdió con Costa Rica. Lo salvó Estados Unidos, claro. Lo increíble de Panamá es que... Lo salvó al repechaje, ojo no va. Al repechaje, sí, contra Nueva Zelanda. No, lo increíble de Panamá es que estaba ganando en su casa, y en la hora le dan vuelta el partido en Panamá. Pero qué vergonzoso es el Mundial, es que vayan cuatro de la CONCACAF. Que no ganan ni una copa. Tres y medio, ¿eh? Tres y medio, sí, igual México no va a ser andada. Tenemos a un compañero que está ahora escuchándonos, y que ayer vivió el partido Uruguay-Argentina a nivel de cancha y debe tener cositas para contar. Querido Rafa. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Bien. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Bárbaro. Lo veía desmenuzando, consensudamente, el panorama continental. ¿Cómo lo viste? Bien, o sea, yo digo siempre lo mismo. Ver ves poco ahí, ¿viste? Atrás del arco. Pero, porque la visión no es la ideal. De hecho, los goles siempre del rival, no tenés mucha idea de lo que pasó hoy. Cuando ves las imágenes, me digo que te sorprendés. ¿Volviste a ver el partido un tiempo detrás de un arco y otro tiempo detrás del otro? Siempre lo veo atrás del golero visitante. Claro, en los dos tiempos. Para ver los goles de Uruguay de cerca, digamos. A veces no llegan. En este caso sí llegaron. Y en este caso también, por suerte, el amigo Romero no es de esos tipos que tiene gran memoria. Como, por ejemplo, la calle, ¿viste? O esa gente que te ve la cara una vez y fija. ¿La calle tiene buena memoria? Sí, según dicen, sí. Ah, no, no sabía qué era. Sí, sí. Siempre se le ha reconocido que esos tipos que van en campaña y conocen a un peón de una estancia perdida en el medio del campo. Y el tipo le dice, no, ando con mi hermana jodida la cadera. Y cuatro años después, la campaña siguiente, la pregunta con la hermana. Mirá que... Sí, sí. Sí, parece que es un animal. Y su hijo parece haber heredado lo mismo. Así como no heredó otras cosas, según Fabián O'Neill en esta boca mía, eso sí parece heredado. ¿Qué dijo Fabián O'Neill en esta boca mía, perdóname? No, no estamos derivando, pero... ¿Te lo dijo algo de la calle Pou? Sí, 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 lo dijo claramente. Ah, no sabía. Dijo así, porque Victoria, mientras lloraba, le preguntó por el hijo de él, si no tenía miedo de que su hijo también saliera alcohólico y borracho. Y él dijo, no, nada que ver, mi hijo no toca nada. Bueno, pero si ve el padre, y bueno, y Fabián, así de manera tan correcta, dijo, bueno, pero eso no tiene nada que ver, porque un hijo... Fíjate lo de la calle, el hijo de la calle, porque el padre sea borracho, que todo el mundo sabe que es borracho. Fue la mía. El hijo no va a ser borracho. Y Victoria me dijo que le dio un patatufo, viste, al aire ahí. Claro, claro. Dijo, no, no, pero cambiemos de tema, no, hablemos de tu hijo, pero no, está, otra cosa. No sabía, no sabía, no me escuchaba. Bueno, muy bien, perdóname, Ráfaro, fuimos carajos. Sí, no, veníamos de que Romero no tiene gran memoria, porque el recuerdo que tenía era de hace cuatro años, ver ese mismo partido en el mismo lugar, pero con el pato Aguilera al lado, con un poncho de esos fluorescentes que se ponen los fotógrafos, viste. Sí. Sentadito atrás del cartel, puteándolo sistemáticamente a los 90 minutos. Porque se acuerdan que el partido hace cuatro años fue de alta tensión. Era claro. Ahí va. Y lo puteó arriba abajo. Y Romero, en un momento, que en ese momento usaba el pelo largo, se dio vuelta para ver quién era que lo puteaba y medio, así, como, a ver, a solucionar el tema a golpes, ¿no? Sí. Y con su mirada, claro, el pato muy chiquito, estaba sentado abajo. Te quedó enganchado contigo. Me miró para mí y yo no sabía cómo hacer paseñales del pato. Está grandísimo aparte, Romero. Enorme, enorme. No, Jorge, o sea, te mata. Y bueno, está, por suerte, está. Después ellos ganaron y yo hasta creo que fetejé que hubiese ganado Argentina. Bien, Romero, lo dijiste. Bien lo tuyo. Y ayer no se acordó y fue más tranqui. Y se vio bien. También pude escuchar algunos diálogos, por ejemplo, entre Romero y Suárez, que estuvieron divertidos. ¿Por ejemplo? Después del penal, hace el gol Suárez, no sé cuánto, y como a las cinco minutos, una jugada que ponele un óvul para la Argentina, y Suárez estaba parado del borde del área y le empieza a gritar a Romero. ¡Wow! ¡Wow! Y Romero no entendía si era para él, ¿viste? Y lo mira y le dice, ¿te creíste que lo iba a patear arriba, no? Sobrando todavía después, y estuvo cerca Romero. No, no, pero vos sabés que no fue sobrando, ¿no? Infantil. Fue infantil, sí, tal cual. Y él le dice, sí, le dice, ¡ah! Y le dijo, ¡ah! Y se dio vuelta y siguió jugando Suárez. Ya. Sí, de curiosidad nomás. Tipo partido de amigos, ¿no? Claro, porque de hecho yo al principio dije, pa, lo habrá sobrado, pero es raro. Porque Suárez ya había tenido un par de discusiones con el 3 de Argentina, nomás como lo llamaba. Y con otro más. Campañero. Ahí va, ahí va. Bueno, está con ese, por un par de jugadas, ¿viste? Esas que siempre le critican que se tiran, no sé cuánto. Ah, con el 6 también, el que le hace el penal. Este, y no, cuando terminó el partido se saludaron recontra bien. Como que fue una duda que al tipo le quedó dando vuelta en la cabeza y 10 minutos después se la sacó. Casi se lo saca igual, ¿eh? Pero lo metió. Sí, sí, puteó mucho Romero en esa jugada porque de verdad pensó que la sacaba y quedó lamentándose mucho. ¿Qué es la experiencia esa de ver? Vos debes estar acostumbrado, Rafa, pero ver un partido de estas, con estas figuras. Ver un partido de estos ahí, tan cerca, está diviado. Sí, hay cosas que ves que están buenas, la verdad que están buenas y cosas que percibís que capaz que si tenés otra, digamos, visión no te das cuenta. ¿Alguna otra, Rafa, que haya visto? Mirá, ayer hablábamos con unos amigos, vinieron otros compañeros ahí que estaban trabajando y lo vimos todos juntos. En un momento nos atacó el hambre y fue uno a buscar unas bandejas que tienen ahí los compañeros que laburan en los móviles con pollo y ensalada rusa. Y mientras se jugaba el segundo tiempo nosotros comíamos pollo con ensalada rusa con la mano. Ah, por favor. No, 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 terrible, terrible. Limpiándose en el gramado, ¿no? Sí, 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 limpiándonos con el papel, más que nada, que había venido envuelta la cosa. No, y una cosa que conversamos ahí, por ejemplo, es increíble, yo ya más o menos lo había percibido, pero cada vez me sorprende más el respeto que le tienen a Lugano, los rivales. En todo sentido, desde cuando viene al área con los ojos desorbitados, que parece encajado duro, como que nadie le dice nada. Y él se pone como a gritar o a decir cosas y medio que balancea la cabeza como un 45 grados, ¿viste? Y les habla como que parece que bien, pero en realidad mal. Y no, y lo respetan y no dicen nada, ¿viste? Y el loco está ahí, está, y como que se ve que dicen, este nos va a matar, no sé. Entonces se lo respeta mucho. Después, un jugador que parece que no, pero que está en continuo roce con los rivales es Cavani. Es que ya no es el de antes Cavani, ¿viste? Ahora tiene mucho más roce ya. No, no, y tienen una relación increíble, que eso también lo observamos ayer, con Suárez. Se putean casi todo el partido. Están todo el tiempo recriminándose cosas, pero a la vez se abrazan como los mejores amigos, ¿no? Pero vos viste lo que son ellos dos, vos viste lo que son los festejos de los goles, Suárez y Cavani, parecen amigos cuando se abrazan. No, no, es que evidentemente son muy amigos y evidentemente se putean desde el lugar del amigo. En varias jugadas pasó de un lado y de otro, Suárez enganchara, o le pegara el arco y no la tocara al medio y Cavani lo quedara puteando. Y en una hasta se trenzaron en unas puteadas, porque generalmente pasa que uno lo putea y el otro lo queda mirando como diciendo, ¿qué crees que haga? Ayer hubo una jugada en la que se quedaron puteando los dos. Pero puteando, la puta madre, pasá ese tiempo. Claro, sí, sí, Luis, hijo de puta, no sé cuán. Hubo una jugada que la cámara mostró a Cavani en primer plano cuando lo insultaba y se le veía claramente el improperio, ¿no? A Suárez. Ah, bueno, lo de la cámara no lo puedo ver. Pero ahí va, en el segundo tiempo fue que se trenzaron a puteando, porque Suárez le respondió. Y aparte venían, bueno, yo no me acuerdo si fue antes o después, pero acababa de hacer un gol Cavani con pase de Suárez. Y tienen jugadas todo el tiempo que se la pasan uno al otro. Pero en el primer tiempo hubo una también de Suárez que le quedó para pegar y la intentó tocar a Cavani. Pero es llamativo, porque tienen como relación medio de hermanos, ¿viste? De, está, vamos arriba, juego para vos, pero si no me la pasaste, cago puteada. Y está mortal también. Hay varios mensajes, Rafa, que explican que la relación de Romero con Suárez va de Holanda, porque Romero atajaba en el AZ a Alkmark y con Suárez en el Ajax se cruzaron abundantes veces y parece que le dijo que sabía dónde pateaba el penal, que lo esperaba arriba. Ah, puede ser, sí, 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 no, eso yo no tenía ni idea, no sé ni dónde ataja Romero. Que no está atajando. Es suplente en el Mónaco, sí. ¿Y Rafa desfiló en Mangueira después de terminar el partido o no? Vos sabés que yo le había ido con ese propósito y esa fan, pero estaba medio complicado, me tenía que ir pegado al partido, porque estaba en una situación familiar y no me quedé a Manguear nada, pero voy a gestionarlo, porque está, aparte con la tranquilidad de que queda otro partido Montevideo, ¿viste? Claro, y lo de Rosario Santana, la acordate también, ¿eh? Sí, eso lo tengo re presente. No tiene nada que ver eso, Jorge. Me puse un recordatorio en el celular incluso porque no quiero... Ah, ¿sabés que yo me puse una alarma también? Ahora, el domingo 20 de octubre, la alarma dice Casaca Piñe. Incluso, ¿sabés qué, Mariano? Un dato que no sabés, que no tenés todavía, ayer nuestro anfitrión Rosarino me escribió y me pidió como favor si podíamos llevar a un primo de él que quiere ir y que no se anime ir solo, no sé cuánto, si puede ir el primo con nosotros. Yo le dije que con mucho gusto porque tenemos lugar en la camioneta, no sé cuánto, y bueno, y él va a ser un poco el delegado y el encargado de acceder a las entradas y bueno, si se puede, bueno, acceder a alguna indumentaria oficial de parte de Rosario Central y todo eso, vamos a tener un representante muy cercano. Yo sé que ustedes me joven pero me van a hacer dar la sorpresa cuando vuelven a Rosario. No, seguro, boludo. Yo creo que, mirá, si llego a recibir una camiseta de Rosario Central y no me la quiero quedar porque en realidad no soy hincha de Rosario Central y capaz que prefiero darse a alguien que la disfrute más, antes de regalarte la voz creo que la dono a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en la cabecera del puente cuando esté regresando. Yo no puedo creer que sea así. En el campamento ahí, tomen muchachos, por la consigna, vamos arriba. No, Jorge, vos quedate tranquilo que yo los voy a tener muy en cuenta, muy presente. Gracias, amigo. Muy presente. Bueno, Rafa, seguí descansando, que no has medio cansado, te mandamos un abrazo grande. Te mandamos un abrazo, viejo. Un beso grande, saludos. Que pases bien. Chau, que pases lindo, eh. Pará que tenía varias cosas para decir, me sigo sintiendo mal, eh. Ah, Jorge, sí. Ah, por lo que ingeriste. Minuto a minuto, la gente está preocupada. Acabo de inventar, citaré. Un beso grande de Estados Unidos, tres cuartos de cancha. Atención con el centro de Estados Unidos, gol. Gol, gol, gol. Solo mexicanos relatando. Gol, gol de Estados Unidos. We love you. We love you forever and ever. Ah, God bless America, doctor. Estados Unidos, nos mete la reclasificación. Estados Unidos. Ustedes no. Ustedes los que están de verde, no. Ellos sí. Ustedes no. Que les quede claro toda su vida. Ustedes no hacen nada por la camiseta. Ustedes no empujan al equipo. Ustedes no nos meten a la copa. Ustedes no nos dejan vivos. Es Estados Unidos. No ustedes. No ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia. No ustedes y su petardos. Ese es un fracaso. Más allá y aparte es inmerecido. Porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto. Inclusive a través del repechaje. Estados Unidos con varios suplentes. Ojo, con muchísimos... Ahora, este es el segundo. Claro. Al minuto era el tres. Se van a comer, ¿eh? Uf, qué sabo. No, el que lo metió en la repesca fue este, ahora. Gol, salte. De seguida el otro. Es el tercero el que confirma todo. Para que lo sigamos criticando, ¿eh? Para que digamos. Estados Unidos ya lo rebasó a señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy será el lujo de jugar con suplentes y de dejarlos vivos. Ojalá que más aquí se ponga a los pantalones o ponga a su renuncia hoy. Está avanzando también como técnico. No está funcionando como entrador de la selección. Dos partidos, yo. Es el profe que llenaría. Y que nos saquen la convocatoria. No existen los europeos en esta selección y en este momento, doctor. Es Uruguay, lo mismo que gana. Jorge, ¿qué más querías decir? Qué genial, ¿eh? No, así que me estoy sintiendo mal, cada vez más peor por el tema de lo que comí de ese gel para el campeón. Te vamos a contener acá, querido. Y inventé un chiste buenísimo. ¿Sabes lo que le vas a decir? Me lo contó, cuéntelo a usted, Rómulo. Copyright, Rómulo. Sí, Rómulo, le diste tan lindo. Eso y después como por un tobogán a la pausa. Es excelente. Bueno, el chiste es, ¿qué le dice el 9 de Jordania a Lugano? ¿Qué le dice? No me peguen, soy Jordano. Mitad de semana ya. En este miércoles. En este miércoles, ¿qué es? En este miércoles 16 de octubre. Corresponde, este miércoles. Miércoles 16 de octubre de este año 2013. Y con los resultados del partido de anoche como tema principal, ¿no? Sin duda. Aunque parecía que no había tanta efervescencia antes del partido. Lo cierto es que, por lo menos, hasta los festejos que se escucharon ayer demostraron que era un poco distinto. Fue un partido entretenido. Sí. Fue un buen partido. Fue un buen partido. Más o menos lo que se esperaba en cuanto al resultado final, ¿no? Uruguay quinto en la eliminatoria. Y vamos a tener que viajar a Jordania para jugar. Este será el cuarto repechaje que va a jugar Uruguay por eliminatorias. Dos de ellos fueron ante Australia y el otro ante Costa Rica. Un gran triunfo de Uruguay en el Clásico Río Penatense para cerrar la eliminatoria en el Estadio Centenario por 3 a 2. Un partido que finalmente no le pudo otorgar a Uruguay el cupo directo al Mundial. Un agradable partido. La verdad que es lindo partido de ver. Por la dinámica. Por la cantidad de goles. Por el público que generó el Estadio Centenario. Y que vivió realmente una fiesta, ¿no? Porque independientemente de que Argentina no vino con sus máximos jugadores. Siempre es un rival histórico, ¿no? Y además un equipo que más allá de que no vayan los titulares. Un gran manejo de pelota. Buena capacidad técnica. Argentina bien, Gantman, ¿o no? ¿Argentina qué? Algunas cositas. Viglia. Viglia bien. Maxi Rodríguez. Ah, eso fue. Eso no va a confirmar a un par de jugadores. No, y a ver si atrás ajusta un poco. Y bueno, pero atrás. Pero nos quedamos tres goles. No, no vi el partido. No, pero el penal no fue penal. La primera percepción que me quedó es que no era posición adelantada. El Chegollar Rodríguez, como así me quedó, que no fue penal a Suárez, ¿no? Penal inventado a Luis Suárez, que lo remató. Sí, el chapuzón. Ya no se han de Suárez, ¿eh? Sí, sí. Para esa parte, ¿no? Está para un Florencia. Es un actor. Es un actor de drama, de dolor. No se olviden que es un actor. De todas maneras, después hubo penales para... Sí, nada, pero bueno. Le termino y le hago un comentario sobre el arbitraje. Los 33 Suárez de penales. Con una Alemania, con una Holanda, ¿cómo nos ve con esa defensa? 4-0. Yo no tengo miedo a esa defensa. Sí, no. Con una Alemania, con un Benigno de perder 3-2 con Uruguay. Ayer habló Tabárez de Argentina y de Jordania, obviamente. Es una manera de terminar, Binda. Creo que enfrentamos un muy buen equipo, más allá de que le faltan muchísimos de sus titulares. Tiene un estilo, una posición de pelota muy trabajada. Y además, ya tener conclusiones, creo que más que válidas, justamente por la categoría de este rival, para esos dos partidos que tenemos que jugar contra Jordania, y que vamos con la expectativa de conseguir allí la clasificación. Muy bien. Está viendo ese golazo de los uruguayos. De Cabañi, el tercero. Tremendo. Bueno, es una pelota perdida por Argentina. Pero qué rompió el arco, boludo. Uruguay tiene dos delanteros clase A, ¿eh? Luis Suárez y Cabañi son dos delanteros clase A total. ¿Suárez es el que está afuera? Luis Suárez es el que figura en el Liverpool y Cabañi en el París de Germán. ¿Farlán no? Y ya suplente en el Inter de Porto Alegre, entonces suplente en el seleccionado. Ah, con razón. Acá te lo tenés, ganás todos los días la plata, ¿viste? Me gustó mucho el de Suárez y Cabañi. El de Cabañi, digamos, con el de Suárez, por la potencia de ambos, por la... Sí, y vos sin aire, ¿no, Cabañi? El problema que tiene ahí es que llega con poco aire, parece. Es una bestia. Es tremendo. Es una cosa... Es tremendo. La potencia de la carrera que le mete. Es el por que le estamos metiendo con la palestra, ¿no? Porque es impresionante. No es de acá, eso. No, pero me gustó todo. Además, una pausa que le reclamó Cabañi varias veces a Suárez para que se la pase, que la hizo en ese momento, hasta con un gesto por atrás. No es de acá, no es de acá esa potencia que tiene, viejo. Este hombre la rompió. Se llama el Cebolla Rodríguez. Juega en el Atlético de Madrid y a los seis minutos hacía gritar a todo el estadio centenario. Es una revancha muy importante que se me dio y, bueno, gracias a Dios, se pudo ganar y se pudo hacer un gol. ¿Cuatro años estuviste esperando este partido? Cuatro años. Bueno, es una revancha. La verdad que, gracias a Dios, necesito la revancha. Y, bueno, hoy se me pudo dar y me voy muy feliz. Jodinson Cavani marcó el gol de la victoria y aseguró que la selección uruguaya sea a cabeza de serie en caso de clasificar al Mundial. El goleador salteño... ¿Tuvo vino el clásico? Sí, la verdad que sí, una emoción muy linda. Más allá de que, bueno, arañamos ahí, arañamos la posibilidad de pasar. Pero estamos a hacer lo mejor, yo creo que se vio, lo demostramos en el segundo tiempo, y, bueno, pasamos por arriba de Argentina, que es una grandísima selección. Qué brazo el tercero, ¿eh? Sí, lindo gol, por cómo se ve la jugada y todo, fue un lindo gol. Cuando salían a la cancha, hay algo que me quedó en el túnel antes de comenzar el partido. Vamos con todo, gritó uno de los jugadores. Y otro dijo, esto está lleno, no hay que faltar del respeto a la gente. Tal cual era así, no hay que faltar del respeto a la gente, gritó un jugador en el túnel cuando iban para la cancha. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Hands up, baby, hands up. Feliz Día de la Alimentación. Y Día de la Soberanía Alimentaria también es. Sí. Que se va a festejar el domingo, dijimos, en la Feria del Parque Rodríguez. Seguimos diciendo que hay paella ahí, gratuita. Exacto. Voy a convocar a demasiada gente, se van a llevar las lechugas temprano y después vamos a tener vida. Este es el Día Mundial de la Alimentación. En realidad, la alimentación saludable, lo venimos hablando hace tiempo ya con Ana María Martino. Promoviendola. Exactamente. Yo no voy a estar llorando, yo te voy a comer igual. Yo no voy a estar llorando, yo te voy a comer igual. Bueno, feliz Día Mundial de la Alimentación. Lo mismo para ustedes y para todos los que nos dicen. Durán Durán sonaba, mis queridos amigos, son las 15 y 50. Durán Durán. Para mí es Durán Durán. Es Durán Durán. Yo le digo Durán Durán. Y yo a B-52 le digo B-52. Yo también porque ni siquiera sé. Y a UB-40 le digo B-40. Porque estamos en Uruguay. Sí, porque aparte yo no sabía ni cómo se decían. Yo también le digo así es. Dice Romulo que en inglés se le dice. No, en inglés se le dice Durán Durán. Durán Durán. O sea, no a Paola Dantes preguntarás a la que Paola sabe cómo se decían. No sabe mezclar. No sabe mezclar. Menos mal que el comedor está salgando. Que si me permiten me gustaría pasar un pedido antes. Que tal vez muchos de los oyentes de Segunda Pelota conocen, perdón, en este caso, que es el de Brian Hernández. Que es un chiquilín que estuvo en varios medios de comunicación hace un tiempo. Porque necesita un medicamento que el Fondo Nacional de Recursos, que se lo debe proveer, no se lo está dando. Y Brian tiene una enfermedad que es colitis crónica ulcerosa. Y pertenece a una asociación que es ACU. Que es una fundación que además contempla a mi queridísimo novio, el señor Enrico Greco. Y Brian necesita un medicamento. Entonces, como el fondo no se lo da, él va a hacer un baile el viernes 18 de octubre. En un boliche que se llama Wow, que queda en Rivera y Mc Kitchen. Desconozco a este boliche. Y va a estar de party, van en vivo. Y van a elegir a la chica Wow. Y todo lo que se recaude es para ayudarlo a él a tener su remedio. Que es lo que le permite seguir viviendo. Es trágico, pero es así. ¿Cuándo es bien entonces la fiesta? Es el viernes 18 de octubre en un boliche que se llama Wow. Que queda en Rivera y Mc Kitchen. La entrada sale 100 pesos. Y yendo a bailar y a disfrutar y a ver a la chica Wow. Y lo ayudas a esta chiquilina que tenga una mejor calidad de vida. Muy bien. Perfecto. Bueno, perdón. Quiero anunciar a la gente que hoy tenemos a Puglia de invitado. Sí, señor. En el día de la alimentación. En el día de la alimentación. Y quiero decirle a la gente Chivoa. Que Pelu Pereira ya está trabajando. Porque están los mensajes. No pude escucharlo ayer porque tenía que hacer otra cosa. Me olvidé de escucharlo. Me encantaría volver a escuchar la transmisión galáctica. Vamos a hacer un compiladito. El mejor estilo de transmisión. Un resumen. Compartido en 10 minutos, 12 minutos. Con las cosas inolvidables que dejó la transmisión galáctica. Excelente. Llega muchas propuestas. 9390. Perdón. El mail es segundapelota.com Y es infernal. Lo que ha crecido en las redes sociales desde que yo he tomado el comando, el brazalete de capitán de las redes sociales. Está muy bien. Se han transformado en la vía de comunicación más importante del programa. Y eso, gracias a mí y a mi súbdito, Alvarito Pintos, que es el que se encarga más de... ¿Y cuál es? Las redes sociales. El Twitter, claro. El Twitter es Segunda Radio. Arroba Segunda Radio. Arroba Segunda Radio, todos juntos. Sí, señor. Y el Facebook es Segunda Pelota Radio. No tenés cómo perder. Orillamos los 20.000 seguidores. Como 20.000, ¿no? Casi 20.000 en Twitter. Ah, pero en el Facebook mucho más. Es una fanpage, tenemos mucho más, como 27.000. Por mail llega esta propuesta para Opinión Fija. 20.000 en Twitter es un montón, ¿no? Es mucho. ¿No les parece que se está utilizando mucho el término amar a alguien? ¿Qué más? Top 5 singles de marcas de vino. Tema libre David Beckham. Tema libre Las Mollejas. Si ustedes fueran un jugador de la selección, ¿cuál serían? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cuál les gustaría ser? ¿Será? No, bueno, sí. Tal vez. Está redactado así. Si ustedes fuesen un jugador de la selección, ¿cuál serían? Buenas, ¿cómo andan? Acá va la propuesta. No sé si les pasa, pero a veces alguna chica te cachondea solo por el nombre. ¿No nos pueden dar un top 5 de nombres que ya por ser ese el nombre te pone cachondo a la chica? El descoyante aporte de Gregorio anoche en la transmisión del partido, épico dice. Volvió a cantar el himno porque llegó en hora aparte, qué lindo. ¿Es bueno para Uruguay ir de cabeza de serie o es mejor llegar con perfil de bajo? Yo me inclino por lo segundo. Imaginen a una persona lenta y metódica y a otra ágil y atolondrada con sus ventajas y desventajas. ¿Cuál de ellos se irrita más con la personalidad del otro? Tenemos una llamada ya, buenas tardes. Buenas. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Guillermo. ¿Cómo andás, Guillermo? Todo bien. ¿Vos, Mariano, rey en esa tesis? ¿Cómo? Esa tesis. Avanza como mi vida, lenta pero segura. Ahí va. ¿Pero has hecho algo? Sí. Bien. ¿Cuántas entrevistas faltas? ¿Qué hiciste, Mariano? Pero hubiese querido hacer más. ¿Cuántas entrevistas? No, eso ya es resorte de mi vida prima. Pero hice entrevistas. ¿Conezco, no? No, no, desde que dejé el canal de CIS hice más de una. ¿Dos? No importa. Creo que estás asaltada, Fui. Amigo. Yo creo que está faltando la verdad, mirá cómo te lo digo. No, no, no. Seguro hice más de una. Capaz que te encontraste con alguien en algún evento y le hiciste para aprovechar para hacer una pregunta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es fácil. De cada 10 uruguayos, ¿cuántos vieron al Fata Delgado? Ya sean un casamiento, cumpleaños de 15. En vivo. En un baile, en cualquier lugar. ¿Cuántos de cada 10 uruguayos? Muy bien. Perfecto, gracias. Perdón, te digo más, porque me mojas la oreja. Y aparte de hacer esas dos... Aparte de hacer esas dos... Eran dos. Eran dos. Se echó solo, qué tarado. No puedo creer. No, aparte de hacer esas dos. También ya lo que hice fue desgrabar otras dos que tenía hechas de... ¿Cuándo te tomaste el año sabático para hacer esas? No, no, no. Ahí ya cambié el tema. Ahí cuando me tomé el año sabático era otro el tema. Lo cambié el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Se puede saber? No, no importa. El año pasado lo cambié el tema. Y había hecho un par de entrevistas desde el año pasado hasta ahora, hasta mitad de año. No las había desgrabado. Ya las escribí esas. Es más. Y después hice otras nuevas. Hoy estuve con tu tutora y me dijo que te iba a mandar un mail para motivarte porque me preguntó por tu tesis. Muy bien, muy bien. ¿Quién es tu tutora? Tengo dos tutores. Una es, ella es Paola Papa y él es Gustavo Rey. Que fueron mis mismos tutores también en la tesis de radio. Rey Papa es la dupla de... Pero en mi primer intento de tesis tuve otros tutores. Papa Rey. En mi primer intento de tesis tuve a Nelson Fernández y Emidio de Castro. Pero ahí yo abandoné el proyecto. Ya ninguno de los dos son docentes de la Católica. Ahora tengo a Gustavo y a Paola. No, este... Nelson sigue siendo profesor de la Católica, ¿no? ¿Cómo? Nelson sigue siendo docente, ¿no? Emidio seguro que yo no. Sí. Y después otra vez... Pero pará, ¿sabes que los que te tienen que aprobar son Rey y Papa? Sí. Y en otro intento... No me parece ético que tengas a Gustavo de... Y en otro intento tuve como... En realidad, tuve una entrevista para tenerlo como tutor. Pero después no fui más a Luis Eduardo González. Pero yo ahí también dejé de ir porque cambié el tema inmediatamente. He sido muy indeciso con el tema. Vamos a ir con el tema hablando del tema. Sí, claro, claro. Por supuesto. Lo otro es resorte tuya privada. Perfecto. Bueno, los pro y los contra de ser Batman o de ser Superman. Partido definitorio, final o clasificación. Hacen el gol en la hora. ¿Cómo lo festejan dentro de la cancha y después de finalizado el partido? ¿Me pueden, por favor, responder si el Barcelona o Real Madrid lavan las camisetas después de usarlas o estrenan todos los partidos? Ayer, mientras veía al dictador entrar a la peluquería y sentarse en la butaca casi sin pedir permiso, me pregunté... ¿Pero esto que es gran hermano? ¿Qué tres cosas son necesarias para que un peluquero sea de confianza? ¿En qué peluquería fue esto, Pablo? Fui a una peluquería después de cuatro años, más o menos. Porque metías Maquinardi, ¿no? Sí, claro. Pero mi novia me exigió cortarme como un hombre. Pero lijamente. No como un niño. ¡Qué fuerte! Ah, te dijo, cortate el pelo como un hombre. Claro, ninguno. Ah, que vayas a que un profesional lo haga. Claro, claro. Pues hay toda una teoría que maneja la peluquería que dice que el corte con tijera en peluquería te afina el pelo. Te quedó bien, ¿eh? Muy bien. Y yo que tengo medio grueso y motudo, viene bien porque lo afina un poco. Pero si hay que te metió la frase, genial. Cortate el pelo como un hombre. ¿Cómo es? Te me dices, ay, tenés peinado de hombre. Tenés una gran mujer, tu mujer, ¿no? Bueno, para formarse este cigarrillo. Sí, claro, por eso. A eso estaba pensando. Hace poco que tengo la suerte de no tener más jefes y arranqué mi empresa. ¿Cómo es esto? ¿Sigo aportando? ¿Tengo que pagarlo? ¿Cómo es el tema? ¿Cuántas mujeres dicen la verdad respecto a la cantidad de parejas en el cuestionario del PAP? Acá llega por mail esta propuesta. ¿Por qué cuando tomo un taxi? Sí, el taxista me pregunta qué camino quiero para llegar a mi destino. ¿Qué camino prefiero tomar para llegar a mi destino? Segundo partido contra Jordania en el Coloso de Cemento. ¿Dá para que el surdo beso cante el himno? ¿Qué preferiría? ¿Dos meses de vacaciones al año? ¿O que la semana laboral dure cuatro días? Ok. En mi opinión, en una amistad entre un hombre y una mujer siempre hay uno que le tiene que ganar al otro. ¿Ustedes creen que es así? Y si dicen que sí, ¿cuál es el que tiene que ganar? Florencia, ¿te gustaría atender a tu gente? Pero me encantaría. Hola. Hola, Florencia. Hola, ¿quién habla? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Qué gusto ser atendido por una dama. ¿Viste? Es lo que tiene. Hay días que acá te atende a una dama. Soy un privilegiado. Ponele que sí. Tuve un problema en la calle, un problema, no, una especie de altercado y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Estuve manejando uno de estos días que hubo tormenta, que estaba el piso muy mojado, viento y todo, ¿no? Y yo a mi coche, a una velocidad normal, le va rápido y de pronto un perro grande se me atraviesa, ¿verdad? Un perro lindo, peludo, eso, cuidado, que se notaba que tenía cuidado. Freno, el auto un poco derrapa, ¿no? Por el agua del piso. Y yo lo que escuché es un grito de una chica. Entonces miro y había una chica con la correa del perro en la mano. ¿Te asustó? En la mano tipo al hombro. Evidentemente la dueña. Yo frené y lo primero que pensé fue el perro. Miré, ahí el perro siguió. Lo que escuché después fueron los insultos de esta chica. Pero fue una de insultos hacia mi persona, que iba manejando mi coche por una calle normal, que es como que casi me matas al perro, que tenés cuidado. Pero ella llevaba al perro sin la correa. Claro, claro. Entonces lo que yo quiero saber es qué opina usted de la gente que pasaba a los perros sueltos. Está muy bien. Evidentemente este perro no daba bola y si daba esta vez no dio, porque casi terminaba escrachado. Casi marcha, claro, claro. Claro, digo, por suerte no pasó hoy, aparte del auto quedó entero, ¿no? Pero esta chica me insultó a mí como si yo... Claro, no tiene derecho a insultarte tampoco. No sé, es la pregunta. A mí no lo tiene, pero sí. Y la otra, tenés 4.000 dólares ahorrados. Sí. ¿Te vas a Jordania a ver el partido, que es más o menos lo que sale, estuve mirando, o ahorrás para ver si llegás a ver un partido del Mundial? Ah, está bueno. O sea, te digo, para mí, Mundial, ¿eh? Jorge, 12 palos están los pasajes para la primera fase, ¿eh? Ah, la mierda. 12.000 dólares. En una agencia del centro de Montevideo, 12.000 dólares los 3 partidos de la primera fase. Estamos todos locos. Así que, 4 palos, ¿te vas a Jordania? 12.000 dólares no puede ser, ¿no? No, no puede ser. Es la más barata que ir a Sudáfrica. No, te voy a dar la página, pero vas en Google rapidito y lo encontrás aquí en la primera fase. Vamos arriba, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Tema libre, las cosquillas. Y otro propone como tema libre, Sindre Wey, cabeza de serie. ¿Qué tres elecciones quisieron en el grupo? Le ponen algunas opciones de... Como más grandes para que las lea. Y mirá lo que va, mirá. ¿Viste? No, no, pero Jorge, me que es una confusión, ¿eh? No hubo intención de nada. ¿Ah, no? No, yo no se aclaró Alvarito que le salió negra porque... Yo no creo mucho en Alvarito. Recreo en Alvarito. Acá sabe lo que pasó, quedó esta con negrita. Fuerte. Fuente 16. Más grande que el resto. Sí, fue un accidente. Pero, ¿porque dice Apple? No. Claro. Ah, mirá, no había leído. Parece hecho a propósito. Es mucha casualidad que el tipo que imprime. No, el pueblo de abajo puede leerlo bien. La propuesta es cuál, Jorge? Ah, ¿está todo abajo? Sí, sí, para abajo, claro. Es una gran propuesta. Ah, es una propuesta entera. Pero subrayaste el título para que Jorge se hubiera empezado. No, ya la tachó la santa. La tachó. Pero no la leíste, boludo. No, no importa. ¿Empezó la música de tu columna? Empezó la música de la columna. Hay que tener música de la columna. Sí. No, está fabuloso. Hay una producción. Bueno, nada, acá lo que comentaba el muchacho era las nuevas prestaciones del iPhone 6. Lo que le queremos decir. No, no, pero para Alvarito. Esto era una propuesta. Si se elige, se opina después. Mirá, ya hay tu colega. Pará, yo estoy re mal. Yo ayer no vine y me dijeron que estuvo la columna. Sí, pero pensé que la... ¿Eh? Me dijeron que ayer hubo columna. Sí, pero por ti también. Y yo no vine. Pasa que es un flash, Mariano. Ya últimamente no... Te cuento una cosa que tuve que hacer ayer en el estadio. No, no, espera. Que es un poco hacer un mea culpa y es una autocrítica. No, no, hay un tema que va más allá de los... No sé qué más aparatos. Te cuento lo que tuve que hacer ayer. Hay un tema de señal más allá de los aparatos. No, no, no. Que es cuando hay una gran multitud. No, ya sé. No, no te voy a criticar eso. Ayer yo no tenía señal, pero amigos míos que no tienen iPhone tampoco tenían señal. Claro, es un gran problema. Yo agarré y yo quería escuchar la transmisión galáctica, pero al mismo tiempo de a ratos quería escuchar alguna otra transmisión. ¿Cómo era la transmisión galáctica, López? ¿López? Esporádicamente. En el estadio Centenario cuando me ubicaban en el celular. Ah, desde el estadio. No, claro, desde el estadio. Pará entonces, Alvarito, ¿qué hice? Es un tema más profundo. Mi celular actual, el iPhone, y después tuve que agarrar. Como no encontré ninguna radio Walkman en casa, me llevé otro celular que tengo, más berreta que era el anterior mío. ¿Por qué se tiene radio? He escuchado la radio con el celular. Es un tema más profundo lo que vos estás planteando. Acá hay un tema de intereses de proyectos de vida, básicamente, ¿no? Son caminos diferentes. Caminos diferentes. Falta mucho, perdón, para la columna, porque estamos en medio de la opinión fija. Bueno, fue un flash, Jorge. Un adelanto. Hacer un modo de flash. Es un tema que lo vamos a debatir. Lo vamos a poner sobre la mesa porque es profundo. Es un tema que estamos modificando. ¿Lo de la radio? Claro, es un tema... Están cambiando la manera conceptual. Es la manera de vivir. Lo acaba de decir, Florens. Bien, bien. Qué fuerte. Gracias, viejo. Ok. Vamos a hacer remeras de tu corazón. Yo espero formalizarla, ¿no? Porque yo estoy para el flash. Perfecto. Nombren todas las maneras que conozcan en qué se llama la pelota de fútbol. Por ejemplo, útil o balón. ¿Es un beso una infidelidad? Mirá, ¿con qué verso le entras a una chica en el estadio? ¿Se puede levantar ahí en el coloso de cemento? ¿Qué es para ustedes hacer ternaja y qué porcentaje del Uruguay lo es? Yo me acuerdo de las minas que iban a la platea de América en la época del quinquenio a buscar jugadores. Pero era una cosa de locos. Pero hoy en los partidos de Uruguay, Jorge, van minas lindas a todas las tribunas. Yo estuve en la Amsterdam anoche y había lindas chicas. De todo. ¿Estuviste en la Amsterdam? Sí. Tribuna. ¿No fuiste más al talud? No, porque no encontramos entrada para el talud. Se habían agotado. Se lo ganaron. Pero fuiste en adelantado el tema ese. Jorge, mirá, dice así esta propuesta. Si Uruguay va con una selección del medio a jugar contra Jordania, ¿gana? ¿Conoces a alguien? ¿Cuánto tiempo esperás para que te invite a salir? ¿Queda mal que la chica tome la iniciativa e invite a salir al caballero? Digan tres malos regalos para el cumpleaños de tu madre. La pelusa del ombligo. ¿Por qué los travestis son todos enormes? ¿Están los genes? Si ustedes fueran, bueno, si ustedes fuesen, perdón, un jugador de la selección, ¿cuál serían? Tema libre la infidelidad. Tema libre el cunilingu llega, que hace tiempo no ha llegado. Tema libre la campera celeste de Mariano ayer en el estadio. ¿Llevaste la de Uruguay? No, era un busito celeste-Bruckfield. De esos concierres. Ah, ok. Que no me lo había puesto nunca y dije, qué lindo día para estrenarlo. Celeste, celeste como el de la selección. ¿Por qué no llevaste la campera celeste-Bruay? Ah, no sé, porque vi ese buso justo y dije, mira, es un buso que no me lo estrené. Y dije, divino, divino para ponérselo hoy. Y ahora ya es el de la suerte. Perfecto. Tema libre los teros del estadio Centenario y la incógnita mayor. ¿Dónde mierda estarán sus huevos? Tema libre, insisto, con el precio de la fruta. 90, un kilo de frutilla. 75, la manzana. ¿Algo más, chicos? ¿Qué porcentaje de casamientos en Uruguay son porque el hombre se siente presionado tras la iniciativa de su mujer? La celica gel que se comió el piñe también es parte de los componentes de las piedras sanitarias usadas para la orina de los gatos, dice... Che, ya estamos, ¿eh? ¿Estamos? Claro. Muy bien. Perdón, Pablito. Te dijeron, Jorge, que estaba en esa entrevista en la revista Habla y saliste desesperado a buscarla, ¿no? Me gusta la revista Habla. Ajá, sí. Te dijeron que había una entrevista. Particularmente saliste como un loco a buscarla. No seas tonto. Erás un sabueso buscando esa revista. Jorge, ¿cómo te estás sintiendo? Estamos haciendo el minuto a minuto. No, estoy sacándote del estómago todo lo que puedo, ya. Está escupiendo acá en el estudio. ¿Hiciste un lavado o no? Estoy sacando cuando me bien puedo, saco pa' fuera. Muchachos, vamos a comenzar con Opinión Fica y yo ya tiro el primer tema. ¿Cómo no? Y justamente fue, casualmente fue el último que leí. A ver. Pero como reaccionó Florencia con un... Y después hay gente que dijo, ah, qué pregunta interesante, la voy a plantear y la tiro sobre la mesa de trabajo. Lánzala. Ah, ya sé. ¿Qué porcentaje de hombres uruguayos se casan porque termina cediendo a las presiones de su novia? Y sin estar plenamente convencido, no, 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 convencido o queriendo, sin estar deseando en un 100% el casamiento. ¿Sabes qué? Y cediendo a las presiones de su mujer. Una vez más se denuda tu machismo con esta elección del... ¿Por qué? ¿Por qué porcentaje de mujeres se casan por la presión del hombre? Es lo mismo, sí. No, no, no. Eso, bien. ¿Qué? Para vos. Una novia. Con mucho tipo es una torranta. Un flaco es un ferro. Es un disparate lo que estás diciendo. Al contrario, lo que estoy diciendo... Pero no es cierto lo que digo. No, no, no. Yo estoy con Mariano. Jorge, ¿en qué sociedad vivís? ¿En la sociedad? Hay muchas mujeres. Claro que es de iguales. Pero la mujer... El hombre se casa porque lo obliga a la mujer. Por favor. Lo de la sociedad... Pero por favor. Me dejás un segundo decir esto. Lo de la sociedad igual es que lo enseñé yo acá. Vos pensabas que no éramos iguales. Te lo enseñé yo acá en segundo. Por favor. ¿Qué haces? Eso lo aprendiste de mí. Pero lo del casamiento es diferente. Es un tema de tradición. No, pero mirá que yo he ido a varios casamientos y es el hombre que fue obligado. Sí. A ver, chicos. Pasa con los hijos también, pero en este caso lo que están planteando es otra cosa. Sabido es que la mujer es más fanática del casamiento del hombre. Vamos arriba. ¿En qué sociedad viven? Bueno, está. La propuesta es esa. En la que creo. Sí, está bien. En el amor y todo eso. Quiero creer en que el hombre y la mujer son iguales. Vos evidentemente seguís... No, no diapabada, Jorge. Tenés que el hombre... El hombre no cree el amor. El hombre lo que quiere es tener el sexo. ¿Tiene opinar o no? La mujer le gusta el amor. No, no, no. La mujer quiere tener más sexo que nosotros. Hay hombres como yo. Tenemos corazón que nos encanta. El casamiento, la fiesta... Por favor. La flor y la miel. Lo que da. Si no querés opinar, apagar el micrófono, negro. ¿Ustedes van a opinar del tema? Sí, sí. Qué genial. El aburraje de hombres se casa cediendo a las presiones de su esposa que termina poniendo la fecha y los plazos. Ah, ahí ya te la... No, 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 pero es todo de lo mismo lo que estamos hablando. Si bien creo que hay una parte de este razonamiento en la que estoy con Jorge, creo que son muchos más los hombres... Pero para vos sí estoy con Jorge, pero mirá que yo no opiné lo contrario. Jorge, yo solamente tiré el tema sobre la mesa. No, tranqui, tranqui. Estamos bien, estamos bien. ¿Pasa que Jorge quiere armar algo que... Está bien, Mariano, tranquilo. Jorge quiere armar algo que ya está tan construido que es su imagen de machista recalcitrante. Claro, claro. Que claro, lo quiere cambiar, me quiere meter a mí en la bolsa y ya sabés, nadie le va a creer. Yo hablo con argumentos, según lo que es la agresión, es la agresión. Yo no quiero estar en el medio de esta discusión. Por Dios. Yo creo que capaz que hay un 50% de los hombres, del total de la población, que se casa por qué la novia, no porque le diga nos casamos tal día, sino porque le diga, bueno, qué onda, nos casamos o no nos casamos, hacia dónde vamos. Yo creo que Florencia es de las presionadoras aparte, justo que llegamos... No, yo presioné mucho en un momento... Sí, lo recordamos al aire incluso. Claro, pero después yo dejé de presionar y cuando yo dejé de presionar, ahí él dijo, claro, yo presionado no, cuando vos aflojaste yo me iba a casar. Yo creo que evidentemente en la sociedad uruguaya, no sé en las otras, en la uruguaya la mujer es más casamentera que el hombre y hay un 54% de hombres, de los que se casan, del universo de los que se casan, un 54% que lo hace apurado por la novia. Pará, es un disparate. Y si ella acaba de decir 50 y no le dijiste disparate. Yo digo 35%. Se me quedan ganado contigo. Jorge, no me escuchás. Es la droga. A mí me dijeron, me dijeron. Métete en el programa. Estoy en la mano. Me dijeron, marcá el rubio. Métete en el programa. Yo estoy acá. En serio, mirá que está la plenita de todos. 35%. ¿Cuánto? 35%. Un poco más de 3 de cada hombre se casaba. Te explico lo que salió al aire y lo escuchó todo el mundo, Jorge. Florencia dijo 50. Yo dije 54. Me da un poco de pena que no me escuche. Para mí es 10%. ¿10% nada más? ¿10%? Muy bajito. Uno de cada 10. Ponele 20%. No más. Si no es un desastre los hombres de margen. Voy a decir que de 100 hombres, 54 se casan y no tienen ganas de casarse. No, no, no. Yo no digo que no tengan. No, capaz que les da igual, pero se casan porque la mujer... ¿Vos entendiste la propuesta, Jorge? 54%. Pero no es que no tienen ganas, es que lo hacen apurado por su novia. Bueno, una persona que se ha apurado por la novia que no tiene ganas de casarse. O no, o que le da lo mismo, que eso es fundamental. Hay muchos que se casan porque les da igual. A la mujer no le da igual, al hombre muchas veces le da lo mismo. Pero en parte el razonamiento de ese hombre es racional porque el casamiento es una fiesta donde la figura es la mujer. La mujer se hace un vestido especial, el hombre se alquila una pilcha. No, no, yo entiendo que el hombre se puede... La que entra, por ejemplo, en una iglesia es la mujer, el hombre espera. Puede hacer todo, o sea, puede el hombre hacerse el traje y entrar el hombre con la mujer o romper todos los esquemas y que entre el hombre y que lo espere la mujer. Pero en el esquema habitual... En el borbollón, la que se destaca es la novia. La protagonista de la novia. Claramente, hasta de las ligas y en cada una escena, se haga o no se haga. Hay que antigüedad. ¿Puedo hacer una paréntesis sobre el tema de las ligas que me parece tremendo? ¿Qué? El novia le pone las ligas a las amigas de la mujer. ¿Qué es el mensaje? Ya está todo el mundo mamá, ya es una propiedad. ¿Cuál es el mensaje? Creo que ya no se usa más. Se ha dejado. ¿Cómo pones un embol de cortar la fiesta para hacer eso? Para el marido está... No, para él está a ver fiesta. Manosea lo vestido de la mía, la novia. Es aberrante. Igual se supone que no la tiene que tocar. Bueno, pero tal. ¿Qué no te van a tocar? ¿Sabes cómo me han manoseado a mí las piernas para ponerme una liga? Por favor. Ya está todo el mundo mamá. Marrio medio agrio, se pudre el casamiento porque toqué tío mucho la vida. Y te dicen más, 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 más. Bueno, tema número dos. Y la agarran manijeados. Tema número dos. El novio manijeados, hiebrio, está agarrado. Definición y porcentaje también. ¿Qué es para ustedes ser terraja y qué porcentaje del Uruguay lo es? Para mí el 90% dice quien manda el mensaje del texto. ¿Qué es ser terraja? Yo creo que todos llevamos un terraja adentro. Claro, claro. Así como tenemos un costado femenino los hombres y un costado masculino las mujeres, tenemos un terraja adentro que ver qué tan desarrollado lo tenemos. Yo, por ejemplo, creo que mi lado femenino lo tengo muy bien desarrollado. Más desarrollado que el terraja, me parece. Muy bien desarrollado lo tengo. ¿Qué querés decir? Nada, que soy... ¿Mi lado femenino, hijo? Claro, mi lado femenino... Estamos todos como en pausa dramática. Bueno, bien, Mariano. Estás dando ese paso, bien. Menos mal que este desarrollado y no dilatado. Estás como fobico. Salite completito, Jorge. Ay, Dios mío. Yo creo que mi costado femenino lo tengo muy bien desarrollado. Sí, sí. Me considero un tipo muy comprensivo con las mujeres. Soy de ponerme del lado de las mujeres, pero... Y abrazas. ¿Eh? Abrazas. El lado de los terraja, el lado terraja, lo tengo muy bien desarrollado también. ¿Sí? Casi tan bien como el de las mujeres. Lo que pasa es que deberíamos partir de la premisa de qué es ser terraja. Claro, claro. ¿No? Muchas cosas terraja me gustan a mí. Por ejemplo... ¿Qué es eso? Porque se acusa, por ejemplo, de ser terraja a la cumbia. A mí la cumbia me encanta. Me encanta la cumbia y no me parece terraja a mí. Bueno, pero en un momento se estigmatizaba al que escuchaba a cumbia como que era el terraja. A mí hay cosas que me parecen terraja que la voy a decir. ¿Qué es? El... Las motos con radio. Motos con radio, terraja. Esa es una terrajada, está bien. Y aparte... Ni las conozco. Ah, ayer se paró una en el semáforo que tenía un volumen el hijo de... No sabe lo que era. Pam, 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 pam. Usted, ¿loco está? ¿Va a quedar mal el parado? A mí me parece que eso... Sí, ojo, es una terrajada. Terraja es el que anda en la moto con música, ¿no? Para mí el terraja también es alguien que... Se cree más de lo que es. En cualquier aspecto. Pero es un tarado. Pero es como... Este... El que se cree galán y va a trillar, por ejemplo, vagosamente. Es como un terraja para mí. Sí. Ah, está. El que se viste de tenista o de jugador de fútbol estrella y no juega bien es un terraja. Exacto. El que va con la ropa, la última, y juega horrible es un terraja. ¿Qué es un terraja? Mirá la ropa. Para mí el señor con mucho pelo en pecho, que usa la camisa excesivamente desabrochada, con una cadena, porque siempre hay una cadena ahí, que supere el centímetro de grosor, es un terraja. Es un terraja, sí señor. Ah, yo a eso los hago. Un terraja es el que anda por la calle con camisetas de... o cosas del cuadro de fútbol. No, hago mirar tu palabra. No me gusta esta onda de que andan con el equipo deportivo entero del cuadro de fútbol. Pero para, pero la pregunta era qué tantas rajas son ustedes. ¿Qué es un terraja y qué porcentaje de Uruguay lo es? Por eso somos nosotros. Ah. Ah, no, no, ¿y qué porcentaje de Uruguay es terraja? Ah, ¿qué porcentaje de Uruguay? No, yo creo que soy muy terraja, muy terraja. ¿No era sobre nosotros? ¿Me hiciste desnudarme y la pregunta? Entendé mal. No, yo no te hice desnudarte en ningún momento. Te desnudás solito vos. Entendí mal. ¿Vamos a escuchar el programa? Porque la señorita había... No. ¿Ahora me escuchás por qué? ¿Me hiciste decir que tenía desarrollado mi costado femenino y terraja cuando la pregunta no era esa? ¿Vos lo sacaste solo? ¿Qué me pasa? La pregunta dice yo, ¿no la hizo Florencia? ¿La hizo Pablo? Y aparte... Ah, no, Chico, ¿y cuál ya lo hacen? Nadie preguntó. ¡Nadie me escucha! Yo creía que, porque quise compararlo, yo creía que la propuesta era qué tantas rajas somos cada uno de nosotros. No, no, no. Ah, bueno. ¿Qué es un terraja y qué porcentaje de terrajas de Uruguay hay? No dijimos el porcentaje, pero... Ay, Dios mío. No, yo creo que me considero un gran terraja. Yo creo que soy bastante terraja. Aunque igual no hago nada. De todas esas cosas que dijeron recién, son rasgos del terraja. Por suerte no tengo ninguno de esos. Mondar en público es terraja. ¿Qué? El que monde con el terraja o con el terraja... Ah, eso es aberrante. Eso es terraja. Entonces, ¿sabés qué? Soy mucho menos terraja de lo que creía. Sí, yo creo que vos sos mucho menos terraja. Mondo, no, no. Yo meto el terraja. Yo no cumplo con ninguna de las que ustedes dijeron hace un rato. Meto remera por adentro del pantalón, que eso también a vos te molesta bastante. Chancleta en invierno. Eso es terrajuña. Meto chancleta con jean en invierno de repente. El que piropea con el brazo apoyado en la puerta, manejando, es un terraja. Muy terracota. Y porcentaje, para mí en Uruguay hay 50% de terrajas. No, mucho más. Me está llegando el asisto. Ay, qué carajo. Tenemos pan, no es lo que es. ¿Por dónde te llegan, Mariano? 57% de terrajas tenemos. Sí, pero yo te puedo asegurar que son mucho más. El 85%. Qué fuerte es así. No, pará. 52%. Muy bien. Tema 3. Entonces, por suerte no soy tanta raja, pero sí tengo muy desarrollado mi costado femenino. ¿Querés que...? Sí, de la radio solo vos y el ruso de justicia saludan con un abrazo como una niña. Sí, acá pregunta Mariano si de tu lado femenino es el de adelante o el de atrás. No, todo. ¡Rar! Tengo mi costado femenino muy desarrollado. Bueno, tema 3. Muy bien. ¿Un beso es una infidelidad? Beso de que... Beso de la boca. ¿Un pico? ¿Un picardo ahí o...? Ah, bueno. Yo, para mí beso es beso, con lengua, con tos. Es un pico. Tremenda infidelidad, claro que sí. Por supuesto. Hay grados de infidelidad. Una cosa es encamarte, otra cosa... No, porque hay gente que dice que beso no es infidelidad. ¿Qué no va a ser infidelidad? Quieren lavarse la cul. Buena teoría. Se están lavando la cul. Acabo de inventar un invento. Mirá, Mariano. Para que vean lo que te quieran, lo voy a palentar contigo. Mirá esto. No, no, no. Son quiseñas individuales para ojos. Qué horror. Te pones una rida de cada uno. ¿Pero qué tiene que ver con la propuesta? Jorge, nada. Es un bochor, bravo. Son dos... Te tenés que meter dos calcónimos arriba de los ojos. No, buenísimo. Eso es muy terráneo. No, pero la foto que hay. ¿Qué horror? Lo sacaste bien, Federico. Quiero que graba esto, porque después me lo patentan. Seguro. ¿Pero patentalo vos? No, si lo decís en la radio ya queda... Eso nos había enseñado Diego González. Lo que vos decís en la radio, como que queda en un espacio ahí que... En el editor, claro. Pero no queda patentado. Bueno, no, patentado. Hay que ir a... Pero como ya vos podés decir, yo lo dije primero. Florencia, volvemos al tema. Sí. El beso es infidelidad. Para mí también el beso es infidelidad. No así el pico. No, no. El pico también es infidelidad. No, no. Ay, si habrás picoteado. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Ponete casco de ahora hasta que te vayas de la radio. El único beso que no es infidelidad es el de la ficción. Si sos actor o actriz, nada más. Sí, igual es en la boca, ¿eh? Hay directores que te piden que pongas la lengua. Pero yo te pregunto una cosa. ¿Por qué motivo le harías un pico a otro hombre? No. ¿Por qué? Porque estás cagando a tu pareja, claro. Bueno, yo... ¿Por qué suponías con otro hombre? Porque me parece más inocente un pico que ir con toda la lengua dentro de la boca de alguien. Está claro que el engaño es mucho menos grave, pero es un engaño, así. Estás traicionando a tu pareja. Está bien. Sí, también coincido, ¿no? Acá hay muchos mensajes. Dice, de Terraja es tener una mear y ya vamos al tema 4, ¿no? Uy, Jorge. Terraja, eso sí es para vos. Terraja es el que usa bermudas con championes con medias. Ahí estoy ahora. Yo uso esa tercera. Sí, señor. Yo uso bermudas con championes con a mear. Yo a morir porque si no te quedas la pata. Yo a veces lo hago, pero lo hago con, ¿cómo se llama? ¿Las chiquititas? Las cortitas, las pequeñas cortas. No, pero yo meto los soquetes. Los soquetes. Meto, meto, quedo, quedo. Eche y Mariano no son Terraja, los demás sí. Dice, Jorge, Terraja es el hambre, la violencia. Cuatro. ¿Quién va? ¿Jorge? Sí, tengo dos chicos. ¿Cuál prefieres? El agua, el de... El que, mira, con esa visera el que te... Veo lo que quieras. Ya que estamos... Ya que estamos... Es cuando me pulia, vea esto. El momento es genial. Ya que estamos con porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentajes? ¿Qué porcentaje de uruguayos y uruguayas? No es uruguayos, porque eso si fuera con doble L, Jorge. En este caso es uruguayos o uruguayos. Va. Uruguayos no. ¿Qué porcentaje de orientales y orientalas? ¿Qué? Entonces, vio al Fata de cada vacuna vez en vivo. Ah, perfecto. Ah, mirá vos. Aparte del Fata que... Hoy estamos haciendo elaburá a la computadora esta. Sí. Vos es el presidente del mundo, ¿no? Porque lo ha visto. Por eso. Es lo más grande que hay. Yo creo que siete de cada diez uruguayos. No, muchísimo. No es tanto. No, no, no. Mirá que el Fata te hace teatro para niños, te hace eventos, te hace casamientos, te hace... Para la parroquia. Acá se lo lo ha visto una vez. Paso de la durana. Hace muchas cosas de beneficio esta Fata. Sí, por eso. Capaz que seis de cada diez, pero mucha gente lo ha visto el Fata. 45%. Que lo haya visto en vivo. En vivo. Me llegó, me llegó. Una vez por lo menos. Me llegó. 37%. No, mucho más. Para mí... Gracias. Sí, 65%. No, hay que tener en cuenta que hay mucha gente muy mayor que no agarró ni la vuelta de... No va a ningún lado. Claro, exactamente. Por eso yo... A mí me bajó el 37. Y mucha gente... Tienes que tener en cuenta la cantidad de veteranos y veteranas que nunca vieron el Fata porque no van a esos eventos sociales. ¿Y los veteranos y veteranas qué edad tienen? ¿O 80? ¿70 o 60? No. Pero es que tiene 60. Fata, el Fata hace 20 años que está tocando por ahí. Claro. Pero el Fata empezó con la Caribe. Era un chiquilín que tenía 15 años cuando empezó a tocar. Ya habiendo visto a Caribe con cada una vez. Habiendo los Fatales. En vivo. El 75% de los orientales vieron el Fata de Gau. Para mí mucha gente es un Fata. Mirá, dirá que hice... Cuando bailan hijos que no... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Muy apretados hoy? Depende de lo que dure la entrevista con razón. 10 llamadas a ver si alguna vez lo afecta. Bueno, dale. ¿A vos quién te manda la cifra? ¿La empresa de Neri Pinato? ¿Neri Pinato era qué? Que daba partida de grabar. El errado, sí. Vamos a ver, vamos a hacer... 10 llamadas, cualquier teléfono. ¿Pero ahora o en un rato? Ahora, ahora. Yo me imagino... Ah, dale. Yo me imagino la cola para recibir picoteada en la radio, dice el floridense, que se arrancan para vos, Florencia. Qué terrible. ¿Cuánto habías hecho vos? 137. Sí, señor. Para mí, mucho más. Porque puede ser la época de la Caribe, este Fata para niños. Hola. Disculpe la molestia, estamos haciendo simplemente una pregunta. Estamos consultando a los uruguayos. ¿Alguna vez usted vio al Fata delgado en vivo, ya sea en Caribe con K, en Los Fatales, en cualquier casamiento? ¿Hola? No. ¿Nunca lo vio? ¿Jamás en vivo? No. Gracias. Perfecto, gracias. 0-1. Sí, pero ya es que contestó con miedo. Piensa que estamos mancando algo. No, no. Para mí tenés que presentar y decir lo que estamos haciendo. Menos mal que no decís más, estamos haciendo una encuesta, porque eso ahuyenta a las personas. Ahora estamos haciendo una pregunta. Sí, estamos en segunda pelota de un programa de radio y queríamos saber, estamos haciendo una encuesta, a ver cuánta gente vio al Fata delgado en vivo, en algún, en Caribe con K, en un casamiento, en donde sea. ¿Lo conocés al Fata delgado? Sí. ¿Lo viste alguna vez en vivo? Sí, en un casamiento. Perfecto, gracias. 1-1. 1-1. Dice que el carregamos con nombre mató. ¿Con qué pregunta arrancabas vos siempre en las encuestas? No te iba a preguntar nada de tu vida privada, algo así, ¿no? No. ¿Cómo era, Jorge, lo que preguntaba? Era un sello tuyo. Vamos, vale, gracias. Bueno, pero no atienden, para un poco. 1-1. Sí. ¿Vas a estar todo el día con eso puesto, la visera? Me molesta eso de frente. Y el pedido, el cojo. No, 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 correo. Es normal. ¿Cuánta gente está esperando que la llamemos, no? Claro. Acá todos lo vimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, más de una vez. Son mil veces, mil veces lo vimos. Sí, sí, más de cinco, entre cinco y diez por lo menos. Sí, 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 entre cinco y diez por lo menos. A ver. Es que un casamiento si le falta acá o ya no es un casamiento, ¿no? Piñi, te falta decir, no vamos a develar tu identidad. Eso, eso, era lo que decías. No vamos a develar tu identidad, era buenísimo. Bueno, a ver. Se la complica, papá. Claro. Es cualquier teléfono. ¿Pero suena? ¿No suena? Apagado. ¿Y teléfonos fijos? Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Musiquita? Bueno, listo, ya está. Este partido está uno a uno. Bueno, en la cuenta que hicimos, el 50% ha visto el fatalidad. No, pero pará, no nos podemos frustrar así. Cualquier teléfono, fijo, ¿en qué cosa? Bueno, o sea, raro que no vamos a votar. Terminamos acá entonces. ¿Qué ya? Sigue después capaz el partido. Y capaz que sigue después. Vamos arriba. Cuando pasan 48 minutos de las 4 de la tarde, estábamos escuchando To Be A Lover. A ver, Romulo. De Billy Idol. Perfecto. Ídolo el Billy, ¿eh? Está muy bien. Y siendo las 4 y 48 de la tarde, es momento de recibir al invitado de la semana, que es el señor Sergio Puglia. 1, 2, 3. Revolviendo el estafado. Sergio Daniel Puglia Silva nació en Montevideo, estudió piano, inglés e italiano y también francés. Después que hizo los preparativos para abogacía y notariado, entró a facultad hasta la procuraduría en Facultad de Derecho y 3 años de notariado. Hizo la U2, pero quería estudiar Antropología y Gastronómica. En Argentina dirigió y fue gerente de un hotel dos estrellas. Luego, arrancó de telefonista en un hotel de cuatro estrellas cuando de cinco no existían y al año y medio era gerente de ese hotel. Estuvo lejos del país 16 años y cuando volvió, armó el hotel Amsterdam en Punta del Este, pero lo echaron el día de la inauguración. Trabajó en La Fragata, fue dueño del panorámico de Entendencia, puso un restaurante en Bukebus y luego uno en la Galería del Notariado. Empezó en la radio, por traverso, por casualidad y gracias a eso, en el Canal 5 con Sonia Brescia. Mi nombre es Sergio Puglia y yo realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes lo que es la carrera de Gastronómica. Una carrera que te abre el alma de los pueblos, el conocimiento de la gente. Chef, recibido en la Universidad de Salzburgo, tiene un título en la Universidad de Morón. Hace más de 25 años está en radio y televisión y más de 15 que tiene el Instituto Técnico Hotelero Gastronómico del Uruguay. Hoy está todos los días en Radio Sarandí y también en los mediodías del Saeta junto a Diego González, como también los sábados invitando gente a comer. En pareja, hace 10 años sigue enamorado. Festejó un cumpleaños con su hermano y candombe en Nueva York. Tuvo las mañanas para él. Es abonado de Bendita TV. No me digas que me largaste al aire porque Bendita TV me hace pomada. Llegó hace un día de Europa y hoy está en la entrevista central de Segunda Perota. Que placer es recibir a Sergio Puglia después de tantos años porque, claro, el hombre hace radio a la misma hora que nosotros, entonces es complicadísimo traerlo. Sergio, gracias por venir, bienvenido. No, por favor, al contrario, para mí un placer. Y había querido venir antes del viaje pero no pude y combiné con él para venir y justo cuando llegué se me complicaron las cosas, pero acá estoy. Bien ahí. De esos viajes, ¿cuántos te mandas por año? ¿Es uno por año? No, son tres por año. ¿Tres por año? Son tres por año. El primero de este año fue Indochina. El segundo fue Rusia, Dinamarca y Noruega. Y el tercero ahora fue Grecia y la parte de Italia. Una parte de Italia que nunca la gente va, que es la Puglia, la parte del taco de la bota. Claro, que es muy agreste, muy dura, pero espléndidamente bella. Hay una ciudad que se llama Brindisi por ahí, por el taco, ¿no? Ahí, entré por ahí. Ah, mirá. Vine de Partas, de Grecia, tomé un avión, un avión, un barco, hasta Brindisi. Y ahí en Brindisi entré y enseguida fui a Leche y hice toda la recorrida a la Puglia hasta Roma. Son con oyentes, ¿no? Con oyentes. Eso empieza por una apuesta. Todo es una cosa de casualidad y causalidad. Y yo estábamos haciéndole un reportaje con Jaime Clara a una señorita de una obra de teatro que hablaba sobre la visita de la Parca. Y que si te visita la muerte, que no sé qué. Entonces Jaime me dijo, y si a usted lo visita la Parca, ¿qué le diría? Y yo le digo, mirá, dejame un ratito más que quiero ir a Egipto. Y entonces él me dice, ¿y por qué no se va a Egipto? ¿Por qué no invita a la gente a irse a Egipto? Arrancó como una joda. Como una joda. Y entonces yo le dije, bueno, sí, podría haberlo eso, podría hacerlo, no sé qué. Y ahí empecé a organizar, me junté con una empresa mayorista de viajes y ahí empezó hace tres años, llevamos 11 viajes, 500 y pica personas. ¿Qué lo parió? Divino. O sea que se puede decir también que vos durante el año, parte de la plata que ahorrás la terminás volcando en estos viajes, que son de placer. Porque son de placer. Mirá, no ahorro un carajo a la vela. Ah, ¿no? Y lo que tengo, en estos viajes gasto como una vez. Bueno, pero lo que pasa es que uno viaja, mirá, este viaje, por ejemplo, era un viaje, en el caso de La Puglia, era toda gastronomía. Para mí es la mejor guita invertida. Es la mejor guita invertida. No hay vuelta de hoja. ¿Qué es lo que me traigo? Yo no me compro más ropa ya a esta altura de mi vida. No quiero saber más nada de ropa. Además tengo para todos los tamaños. Ahora estoy en 3XL. Así que te podrás imaginar. Pues en eso ya que se engorda, me imagino, como la mayoría de la gente. Exactamente. Te pasa amorfán. Pero en La Puglia, por ejemplo, hicimos toda La Puglia, pueblo por pueblo, y en cada uno de ellos hicimos un menú degustación en restaurantes que estaban elegidos previamente. Y hubo menús, por ejemplo, en Martina Franca, que estuvimos en un restaurante exclusivo, excepcional, que directamente era antipasto, primer plato de pasta con langosta, segundo plato de pasta con la tierra, tercer plato la carne y cuarto el postre. Cuando terminabas, ¿qué querías? Eres una boa constricta. No podías más. Y yo me iba a resistir y iba a decir, no, tengo que hacer dieta. No, dale que se vaya. Aparte con un nivel, me imagino, impresionante. Maravilloso, maravilloso. No, este país en este momento no podés ganar mucha plata, porque cuanto más ganás, más pagás. Así que directamente lo que tenés, lo tenés que cuidar y lo que podés gastar, lo gastás. Las tarjetas son unas alcahuetas, así que directamente si la escondés por un lado te denuncian por el otro. Pero yo lo que más me compro son libros. Este viaje me traje 14 libros de gastronomía, unos de antropología y otros de recetas, y me traje 20 DVD entre música popular y ópera y unos 30 discos. ¿Qué familiar te metió en el mundo de la cocina cuando eras niño? A mis abuelas. Mis dos abuelas. Las dos eran dos excelentes y eximias cocineras. Y le habían transmitido a sus hijas ese gen de la cocina. Yo pertenecía a una familia que en vez de comer para vivir, vivía para comer. Así que cualquier pretexto era la, bueno, vamos a hacer la tortita. Y entonces la hacía la abuela, la hacía la hija, la hacía la tía, y entonces a ver a quién le quedaba mejor la torta. Y hoy me enseñaron una receta de una tarta con berenjenas y salsa blanca. Bueno, la hacía la abuela, la hacía la otra. Y hacían las dos familias. Una de corte, totalmente francés, porque mi abuela materna hacía cocina francesa sin saber que era cocina francesa. Y mi abuela paterna, que era una italiana bestia, que cocinaba como los dioses y que era una cocina polenta. Vos le decías, tengo hambre, quiero un sándwich. Y ella te decía, cómo no, se levantaba y agarra una tortuga, le ponía 50 gramos de manteca, 100 de jamón y 50 de queso. Entonces así todos terminamos cuadrados. Pero era así la vida. No era, no era, y manda a comprar bizcochos, y no compraba una docena, compraba tres docenas. Y aparte era una época que si estabas gordito era sano. Sí, ese era el concepto. El concepto era, cuanto más gordito, más sano. Sí, sí, sí. El flaco era pobre, mirá, desgraciado y nada. Y hoy estamos luchando por adelgazar. Yo el año pasado bajé 20 kilos, ¿saben muchachos? 25 kilos bajé. Y me habrán visto en televisión de traje, que era una cosa maravillosa. Bueno, en un viaje iba caminando y me empezó un dolor en el tobillo. Y entonces yo dije a todo el mundo, no decía nada, pero en un momento era insostenible, y entonces yo le dije a la gente que iba conmigo, yo me di vuelta al tobillo, me caí, me atastabillé, hice algo porque no puedo más del dolor del tobillo. Y entonces todo el mundo me dijo, no, no te vimos, no te vimos. Bueno, yo seguí bancándome el dolor todo el viaje. Cuando llegué acá fui a Rienzi a que viera qué era lo que me pasaba. ¿Y qué tenías? ¿Qué tenías? Ácido úrico. Mirá. Así que yo había hecho una dieta hiperproteica. Entonces había comido solamente proteína y mucha grasa. Imposible. Entonces me dijeron, no podés comer tomate, no podés comer carne, no podés tomar whisky, no podés hacer esto, no podés hacer algo. Y entonces comí un poquito de arroz, a mí es matarme. Si me vas a decir que como un poquito de arroz, yo entro por el farinacio. Yo soy el gordo de farinacio. El pan, el arroz y la pasta. Me matan. Sergio, los intentos de negocios gastronómicos que tuviste, ¿a qué edad los tuviste? Ah, no, los tuve bien, bien. Yo tuve el restaurante panorámico desde el año 82 al 87. El restaurante panorámico de la Intendencia. Fue una experiencia maravillosa. Lo compré fundido, fundido, fundido. Con un juicio encima, un juicio que tenía con una bebida cola muy importante, un juicio con la Intendencia porque no le habían pago nunca. Bueno, lo compré por la deuda. Y fue, y lo transformé en el faro de la gastronomía en ese momento en Montevideo. Fue un trabajo descomunal, hice festivales gastronómicos, fue maravilloso. En el año 87 lo vendí. Y dije, nunca más yo volvía de Europa. ¿Lo vendiste porque estaba funcionando mal y porque iba camino a fundirse? No, 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 lo vendí porque era maravilloso aquello, un éxito de locos. Nunca habían subido 10 personas a ese restaurante porque había que subir por el panorámico y la gente le tenía miedo y yo hice desfiles de moda, de hombres en pelotas, desfiles de moda, sí, con Marta Viale que desnudaba a los tipos y les colgaba las cadenas de oro de brela y los relojes Rolex y los hacía hacer físico-culturismo. ¿Verdad? Bueno, de todos hicimos ahí. Traje a René Ackling, al Coco Pacheco, a Martín Carrera, a todos los grandes cocineros chilenos para hacer festivales chilenos. Traje cocineros españoles. Me traje, bueno, fue un éxito descomunal y coloqué el panorámico. A través del panorámico fundé la Asociación Gastronómica Uruguaya y además con otros restaurantes como el Águila, el Victoria Plaza, el Doña Flor, la Camargue, bueno, todos los grandes restaurantes. El Bungalow. Y en el 87 se me dio la oportunidad de venderlo y muy bien. Muy bien. Y yo había ganado muy bien en esa época y me había ido muy bien y dije, lo vendo, nunca más. Me saco del restaurante. Porque el restaurante es una cosa fascinante, adrenalínica, pero jodida. Das examen todos los días. Das examen todos los días. La gente no te perdona un error. Y además de eso, tenés que tener un cuidado en el manejo de las compras, de los costos, para no empezar a perder plata, porque es muy sensible y en forma inmediata te hace perder plata. Así que me lo saqué y dije, nunca más. Mentira. Me lo vendí en el 87 y cuando estaba en mi casa el 28 de diciembre, me sonó el teléfono y era Juan Carlos López Mena, que yo no lo conocía. Y entonces me llamó Juan Carlos y me dijo, señor Puglia, quisiera hablar con usted porque me dijeron que hablar con usted porque voy a inaugurar, quiero inaugurar un restaurante de lujo en el barco Luciano Federico. Y no era una joda por el Día de los Inocentes. Y no era una joda, vos sabés, yo pensé que era una joda, pero no era una joda. Y yo me hizo esta pregunta, ¿a usted le interesa y a usted no se marea? Y yo le dije, mire, marear no me mareo, interesar no tengo la menor idea, va a depender de la plata. Entonces me dijo, bueno, venga mañana habla conmigo. Y terminé siendo socio de López Mena desde el año 87 hasta el año 93. Ahí puse el restaurante en Luciano Federico y además de eso hice la creación del catering de Bukebus para los buques rápidos cuando pasamos de los lentos a los rápidos. En el 93 me fui y dije, nunca más pongo un restaurante. Inauguré la Escuela Superior de Hotelería. Y dije, bueno, ahora sí, nunca más un restaurante me dedico a la enseñanza de la gastronomía. Pero tres meses después abrí el Publia Restaurant en la Galería del Notariado. Y después compré un hotel en Atlántida y abrí el Publia Restaurant en Atlántida. Y así estuve hasta el año 93 hasta como el 98. Y ahí cerré todo y me dediqué a lo que ya había metido en el medio, que eran los medios de comunicación. Que eran menos mal que preparaste un par de años que viniera de Bacchia, justo. Sí. Justito. Sí, sí. El mejor año para vender era el 98. Sí, sí, sí. ¿Y quién te metió en la televisión? Ah, Mullins. Henry Mullins. ¿En la televisión? No. No, Jorge. Jorge. Ah, no, perdón, Jorge Mullins. Jorge Mullins. Vos sos muy joven, yo soy añejo. Mirá, el asunto es así. Mullins, yo tenía un canje con zarandí. Sí. Y entonces él iba a comer. Y un día yo le dije, voy a, me tiene que hacer un currito, voy a traer a unos cocineros del Cenac de Bahía y voy a hacer un festival bahiano. Y él se empezó a reír y me dijo, va, ¿qué es la comida bahiana? Y dije, bueno, vos vas a ver lo que es antropológicamente, es maravillosa, no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Me llamó el otro día y me dijo, tenés que ir al programa de Jorge Traverso. Buenas tardes. Así que fui al programa de Jorge Traverso con los cocineros bahianos. Y llegamos, nos sentamos, estábamos en el estudio, conversando, como si no pasara nada, con Traverso. Y dije al Mitrán y de golpe anuncian que vamos al aire, que empieza el programa. Y Traverso me pregunta, ¿los señores hablan español? Y yo dije, no. Y me dijo, ah, entonces no me sirven. Así que que se queden ahí sentados, pero te hago el reportaje a vos. Y entonces empezó a hablar conmigo. Y yo empecé a hablar sobre la antropología de la gastronomía. Y por qué, ajustando las bases de por qué hacía este festival. Cuando termina el programa, baja Mullins y dice, tenés que empezar a hacer radio. Y yo dije, no, ni loco. Seis meses me persiguió hasta que al final logró que le dijera, hago radio, pero no hago, no doy recetas. Hablo sobre la historia de la gastronomía. Y ahí empecé, en Radio Zalandía hace 33 años. Ahí va, en Radio primero. Y de ahí, Sonia Brescia me invita a formar parte de un programa sobre turismo, que era una idea mía, y que se llamaba Los viajes y la gente. Y yo hacía la producción y me reservaba un espacio para hablar sobre rutas gastronómicas. Con los años pasaste a ser mucho más que un cocinero, que un chef. Pasaste a ser un tipo que entrevistaba personajes importantes. ¿Quién te bautizó como el cocinero, preguntó? Yo. ¿A vos te auto bautizaste? Yo me auto bauticé porque hubo un periodista famoso, que no le voy a dar el nombre ahora, pero que dirigía un especial, un suplemento del diario El País, que dijo, en un momento dado, que en qué manos estaba el periodismo de este país, que estaba en las manos de un cocinero, desprestigiándome. Y entonces yo dije que no solamente los grandes periodistas de este país no habían salido de la academia, porque Nebel Araujo, Jorge Traverso, es decir, Moolings, todos salieron, no de la academia, salieron de la universidad de la calle, haciéndose... O en la cocina de un medio, ¿no? Exacto, exactamente, acumulando experiencias. Y entonces yo, contestándole a lo que él había escrito en clara alusión a mi persona, le dije que no se preocupara, que si a él era salido de la academia, que siguiera siendo salido de la academia, que yo no, mi intención no era ser periodista, sino que en todo caso era un cocinero preguntón, porque no renunciaba a mi profesión, que era la de cocinero. Mirá. Y ahí quedó el cocinero preguntón. ¿Cuáles son las entrevistas que más recordás? Ya sea, o sea, en un mano a mano, o en los almuerzos donde tenés mucha gente. Mirá, yo creo que he tenido la suerte de entrevistar a lo mejor del país, y a lo mejor del exterior. Pero yo tengo que reconocer que la entrevista a los presidentes de la democracia de este país, incluido el presidente de Cataluña y el presidente de Galicia, han sido entrevistas muy difíciles. Difíciles porque los personajes son difíciles, segundo porque no podés pifiar, tercero porque la tenés que preparar mucho, yo preparo absolutamente todo, pero fundamentalmente tenés que preparar mucho, y tenés que jugar en un equilibrio exacto entre sensibilidad, inteligencia, amabilidad, ecuanimidad, porque objetividad no existe, es mentira. El que diga que es objetivo en el periodismo es un tarado, porque somos sujetos todos, así que todos sufrimos de subjetividad, así que no me vengan con cosas raras. Pero entonces, tratar de hacer eso, y yo te diría que una entrevista que me puso muy nervioso fue cuando me entrevisté por primera vez a Julio María Zanguinetti, que lo hice desde la residencia Suárez, no era en el estudio. Después, otra entrevista que me puso los pelos de punta fue cuando entrevisté a Jorge Valle, porque Jorge no paraba de comer tallarines, y no me prestaba atención a lo que yo le preguntaba, y entonces... Aparte de Jorge Valle, lo que te sale con una que te deja mal parado a vos. Entonces, pero igual se portaba... Después, una entrevista maravillosa fue la primera entrevista que le hice al Pepe, donde yo fui con todas las baterías a preguntarle cómo se había sentido cuando le dijeron, llegó la motito al Palacio Legislativo, y me dijo, todo eso es mentira, la fantasía popular. Ah, lo de piensa que hace por mucho tiempo, cinco años, como que era todo un mito. Exacto, todo eso es mentira, la fantasía popular. Me dejó ahí, y yo dije, la pucha, y ahora como remo, como remo. Bueno, pero él... Y después hay otras entrevistas maravillosas que fueron históricas. Una de ellas le dio a Fernando Andás para escribir un libro, que es el libro de la mesocracia uruguaya, que fue aquella mesa sobre la Copa América con todos los... El Toto, Sánchez Padilla, Kessman, Muñoz, el pajarito que había hecho la canción... Cansari. Cansari, y el Pichón Núñez. Y hablando de la selección, en ese momento, el argentino había sacado el tema de que no quería gente gay en la selección. Pasarela. Pasarela. Y yo se lo pregunté al Pichón, y el Pichón empezó a tartamudear y no me podía contestar. Y entonces todos empezaron a jugarle. Y Kessman agarra la palabra y empieza, pero Sergio, el jabón, la toalla, la ducha, no sé qué, y en un momento dado que el otro se desmoría por dar explicaciones, grita Sánchez Padilla, pero Sergio, ¿qué querés? ¿Que la selección sea un cotorroncho? Pero lo más increíble de todo... Hoy capaz que serían más diplomáticos para responder eso. Mucho más. Mucho más diplomáticos. Pero lo más increíble de todos es cómo Fernando pudo hacer un análisis sobre la mesocracia uruguaya y cómo todos esos personajes tan interesantes ellos en sí mismos no pudieron tomar una posición frente a eso. Eso fue un programa que fue fantástico. Y el otro programa fue la famosa pelea de Susana Rinaldi con Laura Canobra cuando yo le hice una nota a Susana Rinaldi en homenaje porque había tenido un éxito de locos en el Teatro Solís y el homenaje era que La Voz Uruguaya homenajeaba a La Voz de la República Argentina. Y mi querida Laurita de mi alma, ella lo cuenta en su libro ahora en los últimos años, eligió un tema en inglés para cantar y la Rinaldi le dijo como consejo desde la cosa docta le dijo que defendiera el idioma y que cantara en español. Y se armó un búterito. ¡Tole, tole! Que la... Laura se fue del estudio No me acordaba de eso. ¡Ah! Fue histórico. Y después otro maravilloso fue uno que estaba en Las Periodistas con esta Sonia Brescia ¿Raquel Larueche estaba? No, estaba Julita Moller que estaba Lil Betina y estaba Gori Salaberry que no sé por qué estaba sentado en esa mesa y entonces en un momento dado sale el tema de lo que habían hecho en Canal 4 que habían echado a este hombre a Rayano. Y entonces sale la cosa de cómo los medios pueden de alguna forma manipular la noticia y entonces Sonia Brescia sale a defender de que en los medios no se manipula ni nada por el estilo que cada uno hace su visión y Julita Moller le retruca y entonces Sonia Brescia se enoja de tal forma que con un cuchillo en la mano con un cuchillo en la mano le dice vos sos la menos indicada para poder hablar y me dice ¡Ah! porque en tu canal tal cosa fue algo que yo... Con el cuchillito Con el cuchillito que apenas cabe en la mano y entonces yo viendo que se venía el quilombo dije chiquilina, chiquilina hoy por hoy llegamos al punto final y terminé el programa Con la frase de Julia Las dos Las dos Sergio, cuando vos haces entrevistas a veces no te condiciona por más de lo de la subjetividad que está claro, ¿no? ¿Ser amigo de los entrevistados? Ah, a veces sí, a veces no Depende Creo por el tema que a veces uno puede tocar temas internos que la audiencia la ve pasar o que te condiciona para preguntar O que conoces mucho del tipo Sí, conozco mucho pero las veces que he tenido ese enfrentamiento que es con Antonio Gazaya, digo o con Susana o bueno pero yo trato enseguida claro yo trato de hacer participar al que está escuchando no me quedo en la cosa privada que la gente no puede entrar no, no, no yo trato siempre de abrir de abrir para que la gente sepa de qué estamos hablando no, si no sería un juego entre nosotros no, no, no yo trato no y además he tenido en ese sentido trato de separar mi relación con ellos porque pasa por otros lados la relación personal pasa por otros lados ¿qué le interesa a la gente saber de lo que Susana Rinaldi hace en chancletas dentro de mi casa? ¿qué es lo que le interesa a la gente saber de la vida privada de Antonio Gazaya cuando yo estoy cocinando y él está parado al lado mío? nada no es interesante eso en el caso de Antonio o en el de Susana o en el de, yo qué sé Georgina Barbarosa o en todos los que son los amigos que quedan en casa y que vienen permanentemente no, no lo que hacemos entre nosotros no es interesante para el gran público Sergio, ¿hacemos una pausa y la seguimos? ¿cómo no? Seguimos charlando con Sergio Puglia en Segunda Pelota Sergio, ¿te acordás cuando fue el día que te sirvieron el plato más rico de tu vida? pero me acuerdo ¿sabés? ¿ah sí? por lo raro del plato yo estaba en el Valle Nevado en Chile y me sirvieron un pollo relleno de salmón y yo no entendía absolutamente con una salsa de champán y entonces yo no entendía nada el juego de la tierra y el mar y todo ese tipo de historias yo tuve un profesor de cocina que se llamaba René Acklin que fue el fundador de la Escuela Gastronómica Chilena el fundador de Fundación Chile y que dueño de Terma de Cauquenes y entonces yo iba mucho a Chile porque seguimos una relación y establecimos una relación de amistad y en un momento dado fuimos juntos a una cena en Valle Nevado y ahí fue donde comí esa pechuga rellena de salmón con una salsa de champán espectacular con un con un soufflé de choclo al lado mira sos de ir a parrilladas a comer asado acá a mí me gusta mucho todo tipo de comida la gente se piensa que yo soy un tipo que como muy sofisticado sí parecería eso de afuera no a mí dame papas fritas dame milanesa dame tortillas y el huevo frito y el huevo frito arriba de la papas fritas también de vez en cuando el huevo frito arriba de la papas fritas y arriba de la milanesa yo desayuno huevo frito todos los días me estás jodiendo ah sos desayuno tipo gringo sí con jamón o con panceta tipo y esos omelés desayunás también eso desayuno todos los días con café y jugo de naranja además haciendo dieta porque eso es dieta porque de mañana hay que romperse la boca exactamente lo que más hay que comer hay que bajar al mediodía y después a la tarde tomar una cosita livianita y de noche casi nada para ahí la que dicen que es ideal también ya que te vas a romper la boca de mañana es arrancar por la fruta en el desayuno eso lo haces eso también lo hago pero lo que pasa que después me dijeron que das un golpe de hiperglicemia entonces no te deja adelgazar entonces tenés que estar vos como estás flaquito podés darte el golpe en la fruta pero yo no pero no dicen que es mucho yo tengo que comer la fruta en la mitad de la mañana ah mira separado de la comida igual dicen que lo peor es comer la fruta antes de irse a dormir ah eso imposible eso es comer ¿serio? eso sí claro pues te vas con todo el dulce a la cama te vas con el haces un golpe un shock ese era el postre ideal de la cena no, nada y la fruta como los postres bien separados de la comida lo que pasa es que postre viene del latín postrer te da la plenitud de cualquier comida el dulce te da la sensación de plenitud cuando vos te comes comes y después terminas con un postre es brutal si no comes postre al ratito decís me falta algo porque lo que te da la plenitud es el postre ahora en ese momento metiste la pata en ese momento engordaste porque empezás y más como me gustan los carbohidratos Sergio siempre fuiste el cocinero de tus parejas o en casa te descansas no, no, no yo cocino porque me gusta cocinar y yo directamente cocino ahora en casa no cocino todos los días tengo una cocinera pero directamente en Punta del Este por ejemplo que tengo una casa de puertas abiertas como le llamo van todos mis amigos y yo cocino todos los días todos los días ah mira para tus amigos para mis amigos para y a nivel a nivel sentimental y afectivo tus parejas se han descansado aunque sos un gran cocinero o no no, no, no yo primero que no he tenido tantas parejas y segundo además que no no, no, no no, no si les gusta que yo cocine les ha gustado que yo cocine pero no sabes que uno mirando el programa en su salsa ve que vos tenés una segunda intención permanentemente por lo menos cuando ve los resúmenes en los programas de archivo eso porque son malintencionados yo no tengo doble intención no, de verdad me gusta el peor no es Diego es el amigo More que es un cerdo no, More es un cerdo es lo más cerdo que he visto en mi vida y si lo mirás de afuera mirá, de acá me dice acá me dijo hoy me mandó uno este cerdo en el que me dice si usted lo puede pagar yo lo puedo hacer es un cerdo mensaje de texto sí, me mandó mensaje de texto y sabes que mirando eso uno dice bueno, Sergio Puglia debe ser un tipo muy sexual porque juega con lo sexual todo el tiempo ¿es así o lo haces solo para joder? no, no ¿y cómo podés vivir sin hacer sexo? sos un tipo muy sexual ¿seguro? ajá a mí me gusta hacer sexo no, no yo no, no ¿por qué no? pero hay gente que es menos sexual ah, sí bueno, hay periodos ahora, por ejemplo yo estoy entrando en la pitopausia y capaz que directamente capaz que directamente me empieza a no funcionar y bueno y empiezo a no tener tanto sexo mirá, yo estuve leyendo en una entrevista que te hizo Marcello Figueredo para la revista Paula que vos decías gran entrevista sí, sí que vos decías que cuando eras joven y ahora también supongo eras un tipo maniático del orden pero onda, está que tomabas una taza de té y vos ibas y enseguida la lavabas seguís igual y que eso te complicaba a veces la vida de pareja con gente más desordenada y que un día una mina te dejó una chabomba en la bañera y te enfermaste la bombacha colgada en la bañera no me acuerdo nada que había contado la pobre Elena ay, la mandé en cana bueno, pero no saben ahora ya tiene nombre ahora la de la bombacha bueno, pero sí, es verdad es verdad a mí me ponía frenético lo de la bombacha colgada en la ducha ¿qué crees que tenés? entraba ella primero primero que dejaba el baño que era un quilombo y todavía arriba de todo eso me dejaba la bombacha colgada cada vez que yo entraba tenía la bombacha colgada bueno, no llegamos a nada nos seguimos viendo y nos queremos mucho bueno, pero ella se casó con otro y tuvo hijos y los hijos uno de ellos estudió en el instituto mío de gastronomía y es un estupendo cocinero bien ¿estrañas un programa en vivo como el de la mañana que es un magazine que te expone demasiado? sí, lo extraño lo extraño yo bajé el programa de la mañana cuando cumplió 25 años 25 años en el aire te diré que ya estaba harto de levantarme a las 5 de la mañana estaba harto de no poder salir de noche estaba harto y vos sos un tipo salidor aparte que te guste ir a espectáculos a cenar y darle al chupi al chupi entonces bueno perdón, perdón que ahora que te corte ya que me hiciste ¿cuál es la mejor tu bebida alcohólica preferida? ah, mi bebida alcohólica preferida es el vermut mira rosso o bianco rosso mira pero ojo que vermut te voy a decir carpa no punte mes ah, la pelota o el level, ¿no? sí, sí allá, topos de lime allá arriba topos de lime ¿pero es un paracado o no? no, no, acá no lo tenés que traer de afuera en un momento dado le llené las pelotas a un importador el mismo que trae chivas para los chivos esto, bueno y él y le dije por favor trae el punte mes trae el punte mes es el gran el gran vermú del mundo no puede ser que no haya en el Uruguay que esto y lo otro bueno, me hizo tanto caso que como se producía en la Argentina traía el de la Argentina que era más barato que el italiano bueno, trajo y un día me llama por teléfono y me dijo bueno o me compras todo el stock porque nadie me compra y no se vende porque nadie toma y entonces yo dije bueno mandame unas cajas y no sé qué y bueno y nunca más lo trajo esa es la lástima ahora en Italia no sabés lo que le di al punte mes un punto menos extrañás la tele en vivo pero también cuando la alargaste estabas agotado de madrugar todos los días y no vas a hacer tanta vida es cierto es cierto no sé lo que me gusta es encontrarme con gente yo recibo mucho en mi casa sabes yo me gusta recibir en mi casa yo cocino para mis amigos sos buen anfitrión yo me gusta recibir en mi casa vivías en la zona de Villaviarriz vivía en Villaviarriz en un departamento en un piso 10 que tenía en un departamento de ciento y pico metros que tenía una gran terraza en el momento que yo lo compré tenía abajo enfrente casas después fueron vendiendo las casas y fueron haciendo edificios un día estaba haciendo un programa de radio y no sé cómo salió que si hablábamos de la ropa de la casa vos sabés que en el mundo existe ropa para estar adentro de tu casa a mi clara era como si lo hablaras en japonés dijo ¿cómo ropa para estar en la casa? seguro hay pantalones de algodón buzos, remeras la jovineta la vieja y quería jovineta para estar en casa para estar en su casa y entonces le digo y además uno puede tener todo eso y ponerse una rob una rob encima y entonces está en la casa cómodamente y entonces me empieza a llamar perdóname una cosa una rob es un rob de chambre si entonces en el medio de toda esa historieta empieza a llamar la gente y eran los vecinos de enfrente para decir que la rob que yo tenía una era violeta y la otra yo dije ¿cómo? está lleno de milones que era grave el tema grandes pispiadores dije yo ah estamos llenos de guayers esto se debe estar haciendo la pelota mirando todo bueno la cuestión es que directamente empecé a cerrar los ventanales y la terraza que era una terraza abierta con parrilla y todo más divina bueno dije nunca más la uso la cuestión es que al final vendí eso y me fui a otro departamento ahora vivo en Pozitos bien che no estaba justo ahora que vos que contás todo esto y que uno sabe que que tu vida se conoce bastante a través de tus programas ¿no te incomoda a veces ser un tipo de perfil tan alto y que la gente sepa a los lugares que vas de viaje cómo festejas tu cumpleaños dónde vas en verano no nada 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 de nada no me molesta nada yo soy un atípico uruguayo el uruguayo es escondedor por naturaleza y si hace la cuarta parte lo que hago yo no lo cuenta y si le preguntás cómo le va la cosa te va a decir uy me he puesto ahí tirando tirando yo no yo te digo que gracias a Dios todo lo que tengo lo obtuve con mi trabajo y que soy un tipo muy feliz de vivir la vida que vivo y todo lo que hago lo hago con trabajo no es cuestión de que entonces yo el 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 posicionarme en ese en ese nivel es también una estrategia de marketing es decir se fue dando naturalmente yo no soy un tipo de manejar las cosas muy marketineramente pero se fue dando naturalmente cuando los medios empezaron a tomarme desde ese ámbito fue donde yo dije mira donde estaba no me había dado cuenta que estaba colocado aquí en la visión del otro si si siempre tuviste la cosa de perfil alto pero de ser popular y siempre yo escuchaba el cuento que el que más avisos tenía eras vos pero yo soy el rey del chivo nene que te crees vos yo soy el rey del del PNT yo tengo tapas de revistas diciendo el rey del chivo con los chivos al lado que te pensás vos que nene yo inauguré yo inauguré la publicidad no tradicional en este país y no te parece que ya hoy el año 2013 es demasiado invasiva de los contenidos de los programas no hay demasiado chivo ya hoy no nene y si no como vivís no 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 la televisión es un negocio y en radio también para mi hay demasiado chivo la televisión es un negocio y la radio es un negocio vos tenés que dar entretenimiento de calidad y tenés que tener la calidad suficiente como para poner la publicidad como corresponde es decir si vos te transformás en una marca y esa marca significa poder de comunicación y de venta vos directamente cuando te compran y quieren que vos participes de esa publicidad es directamente porque saben a donde vos llegas entonces está creciendo tu cotización desde el punto de vista en este medio en el que trabajamos entonces es decir cuando a mi una empresa me compra publicidad por un año y me dice pero yo quiero que usted me haga un chivo por programa la cotización le sube primero porque el que yo le haga el chivo le cuesta más caro pero él sabe que ese chivo tiene un rendimiento tiene un share mucho más profundo entonces no hay que tenerle miedo a la situación no me desprestigia a mi en nada el que yo sea el rey del chivo y vos a veces si viene una marca que no te parece que esté tan buena no, no, no yo acepto las marcas previo la prueba la cosa a ver como es la cosa yo no le hago el chivo a cualquiera no te regalas no, no, no no, no nada la radio no viene y me dice nada al contrario la radio me llama me pregunta me consulta y yo pruebo y digo está bien y eso y lo mismo pasa en la televisión yo bueno soy productor de mi propio programa en el caso del Pugli Invita en el caso de su salsa no porque es el canal pero directamente también se hace en combinación ¿son tan divertidos tus festejos de cumpleaños? yo no sé si son divertidos pero yo yo no sé si son tan divertidos son muy divertidos no te voy a contar las cosas que te podría contar son muy divertidos me decís eso y uno se imagina una fiesta como la de la casa de Alfredo Casero en la película 2 más 2 ¿te acordás? sí me acuerdo bueno algunas cosas pueden suceder algunas cosas pueden suceder depende de los personajes pero digo hay mucha gente hay 200 personas 200 y pico personas en un jardín con una pileta de natación con una open house con un abacanal de comida si en una fiesta normal de 200 personas se toman una caja de whisky en mi casa se toman 3 entonces algunas cosas pueden suceder ¿te han llevado algún adorno y eso o nunca pasó? me han robado los regalos fue maravilloso porque Mansebo hizo toda una decoración brutal la casa estaba brutal y había puesto una mesa enorme en el medio de la entrada del garage una mesa enorme donde iban poniendo los regalos y yo le dije a Mansebo ¿para qué es esto? porque queda bien porque fijate con un arreglo que había hecho que era una cosa del comunal cuando terminó la fiesta quedaban 3 regalos los que se iban se iban con el regalo de vuelta y fundamentalmente con la botella porque también es un regalo pero son cosas que pasan tienen que poner cámaras son divertidos y lo más interesante que tienen yo creo para los medios que los cubren los últimos no los cubrieron mucho pero para los medios que los cubren la mezcla rara de Mimico Museta de todo lo que pasa ahí adentro muy variopinto exacto vos te encontrás con un actor bien especialmente para el cumpleaños Julio Boca Susana Rinaldi yo que sé Georgina Barbarosa está todo esa cosa glamorosa de Punta del Este y tenés Leticia Dare en vez de una punta y Graciela Rompani por la otra y de golpe te encontrás con uno de la esquina o cualquier otro es decir está todo mezclado ¿cómo lo ves a un Pablo Federico Fabregat o a un Mariano Cuimbay López en ese cumpleaños? ah me parece estupendo nos ubicaríamos bien pero perfecto nos adaptamos pero por favor y si llevan al que no está hoy Jorge Carlos Piñadirúa que te clavó más de una vez en tus programas estás indignado todavía ¿verdad? yo no me caliento ya más con él yo no me caliento ya más con él porque lo conozco tanto primero lo quiero que eso es muy importante porque si no lo quisiera le corto la cabeza pero lo quiero lo respeto trabajé con él y pasé una temporada maravillosa cuando estuvimos trabajando así que tiene algunas cosas malo para él como se dice yo que sé tiene algunas cosas él dice no me puedo levantar de mañana y yo a veces lo entiendo que no me puedo levantar de mañana no es un gran tipo y está haciendo un éxito que eso es muy importante y lo más interesante que tiene una discusión que siempre tenemos con él con respecto a la farándula uruguaya ¿no? que yo digo que hay una farándula uruguaya pero que somos tan hipócritas que decimos que no y entonces él me dice pero Sergio ¿cómo va a haber una farándula uruguaya si al final yo me encuentro con la gente que me mira en televisión en la esquina esperando el ómnibus? bueno en eso yo le doy la razón la gente quiere o la gente sigue o la gente busca en el ídolo justamente esa separación pero yo creo igual que el uruguayo que puede ser medio y que es diferente tiene un respeto por la gente que quiere y por otro lado es decir existe esa farándula uruguaya existió siempre porque no es lo mismo decir China Sorrilla Dadesfer Estela Medina que decir Taco Larreta que decir cualquier otro nombre bien y si existe la jerarquía sé que existe la farándula claro Sergio hablando de radio en Sarandí vos has vivido en todo este tiempo cambios de dueños varios y la modificación del estilo Sarandí hoy que hay un estilo en la mañana por ejemplo netamente humorístico con algo de información con el provocador número uno claro y que queda algún rescoldo del viejo Sarandí digo provocador porque me fue a provocar para que le diera los chorizos a Doña Coca en el aviso vos lo ves positivo el cambio te gusta estás de acuerdo estás en contra yo creo que no yo creo que la radio ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo a los tiempos y a lo que la gente quiere si tú mirás la evolución que ha tenido Sarandí que ha sido la radio más culta y la radio de la palabra y se ha transformado en una radio moderna en una radio que mantiene algo de la vieja guardia en el programa cultural que tiene Jaime Clara los sábados y en algo de lo que pasa en nuestro programa que será el Pampan el resto ha ido acompasando los cambios si tú miras la programación de televisión en la programación de televisión también lo que busca la gente es el entretenimiento y no la cosa profunda ni la discusión fíjate tú que este año en la televisión río platense la falta de Tinelli que era el entretenimiento por el entretenimiento ha llevado a que la gente apoyara productos nacionales que son entretenimiento y ahí está el Yo de Tres Más está el Millón y están los distintos programas en el caso tuyo el Sonríe es decir pero la gente busca eso hay un cambio de gustos es decir yo creo que cuando uno mira Código País Código País quedó está maravillosamente bien hecho quiero aclararlo y yo lo miro y me parece un programa que está genial pero es para un nicho ya no es un programa masivo y antes hace 10 años atrás o hace 20 años atrás es decir hubiera sido un programa masivo ¿por qué? porque había una cabeza predispuesta para eso ¿eso implica que ha bajado el nivel general o es que cambiaron los tiempos nomás? bueno yo creo que ha bajado el nivel yo creo que estamos un poco mediocres de mano se apuesta al entretenimiento por sobre todas las cosas se apuesta al entretenimiento absolutamente sin nada de contenido al show también se apuesta demasiado pero por el entretenimiento es la pavada porque vos podés tener entretenimiento con paso de comedia vos ves yo que sé podés hacer no el caguar digo no no el caguar porque hay un montón de gente que no tiene la menor idea quién es no el caguar hoy en día estoy hablando de prehistoria prehistoria oriente pero lo que te estoy diciendo es que si en este caso se apuesta al entretenimiento con show pero más berreta y no de nivel exactamente eso es lo lamentable yo creo que ese es el grave problema el grave problema es el descenso pero si tú miras cómo está la enseñanza si tú miras la baja tolerancia que tiene la gente a la lectura si vos miras la baja tolerancia que tiene la gente el poco poder de concentración que tiene la baja tolerancia que tiene a los programas políticos a los programas de interés general entonces bueno entonces entendés que lo que busque la gente es alienada como está prender el televisor o escuchar la radio y escuchar otro tipo de cosas Sergio ustedes tienen acá una cosa maravillosa tienen al loco al de Bocati Darwin que es maravilloso pero juegan el filo y Darwin es un tipo exigente vos para seguirle el humor eso ves es para seguirle el humor al Darwin tenés que estar informado si no no sabés de qué te habla eso es exigencia haciendo otra visión diferente en el caso de los muchachos de la mañana ya bueno Hancho Álvarez Darwin están geniales Gustaf y Marcel que me hace a mí maravilloso que buena imitación que hace yo vi esa imitación un día en el tabaré que Marcel estuvo con Manuela y que era muy buena esa imitación era maravilloso vos sabés que me pasó una cosa en el aeropuerto de Madrid yo llego al aeropuerto de Madrid y entro a la sala VIP y entonces entro a la VIP y un tipo voy caminando así para acomodarme y un tipo que está sentado enfrente mío que yo lo estoy viendo mientras camino se empieza a reír a carcajadas yo digo que se está riendo de mí o tendrá tendrá algo puesto y se está escuchando yo seguí me acomodé entonces tuve que venir de vuelta hasta donde estaba el tipo a servirme un whisky y estaba sirviendo el whisky y el tipo me miraba y se moría de risa yo callado la boca dije este la próxima vez lo mando a cagar si es conmigo la próxima vez tiene lío bueno yo camino para allá vuelvo otra vez porque me encuentro con un amigo con Lino Patalano me pongo a conversar y cuando vengo el tipo otra vez cagándose de risa y entonces pero suerte que cuando yo le voy a hablar el tipo me dice perdóneme Puglia pero sabe que pasa hace 15 días en el cumpleaños de mi mujer invitamos a Marcelo y hizo Puglia y fue tan genial que ahora lo vi a usted y me estoy acordándome del tema y me estoy muriendo de risa lo salvó el gondi le dije porque la próxima carcajada te mandaba a cantar a Magali pero no genial yo no lo pude invitar a mi programa de cocina pero lo invité al programa de radio hicimos un Puglia Puglia que fue de antología lo que debe haber sido eso de antología Sergio fue un placer tenerte ¿cómo pasaste? yo maravillosamente bien espero haber servido al propósito de la entrevista si por supuesto muchas gracias por venir no al contrario para mi un placer que me hayan invitado a un programa de gente joven ya no tanto no son muy jóvenes vos que edad crees que tengo ah crees que le peguemos si y vos tenés para un cachito dejame ver dejame ver esa cara esos rasgos 6-3 voy para 6-4 ah bien Pablo bien clarete 6-3 voy para 6-4 yo creo que la grasa es lo que me hace conservar bastante bien fue un gustazo igualmente estás impecable segunda pelota chup chup churup amigos vamos a repasar algo de lo que sucedió anoche acá en la radio y en el Estadio Centenario vamos a escuchar un compacto de la épica transmisión galáctica del triunfo de Uruguay sobre Argentina 3 a 2 por favor tengo formaciones titulares vamos 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 a esas formaciones Uruguay va con el 1 muslera la saga con el 16 el monito Pereira que tiene la berruda el ruido el papel no deja ir la formación pero que están abriendo los regalos navideños dale más audio de Acosta si podés no da más penoso el sonido este es el himno uruguayo un himno que nos emociona un magistral plagio de una ópera de verde escuché que sabremos cumplir vineando canta también muy bien sabremos cumplir sabremos cumplir esta es la vamos de Juan sigue el solete de Cafo que nunca cortó el himno lo que lo ha puteado el país a ese hombre ahí lo ha cortado bien Suárez está radiante porque nadie de raza negra transmite para Juan y el mundo de la vida lechera el equipo galáctico para hacer FM si bueno va a pitar el soplapito supongo de origen brasilero va a arrancar el fútbol comenzó el partido señores y señores viene el centro de Suárez penoso hay un sacazo le queda le queda el cebolla tiene el cebolla el cebollita el cebollita Rodríguez el tiro cruzado un borbollón un esquimás Uruguay Uruguay uno Argentina se lo va uy ay 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 le entró el profesor alemellún con muzarella estamos bien esto alguien que llame a un doctor para la tracheotomía porque realmente estos desgarradores juegan con mucha prevención tamares es lógico un hombre que confiaba su personal doméstico su personal doméstico y fe que realmente estimado una persona que sufre eso de su casa traslada al trabajo traslada al campo de juego y se entienda preocupación entonces juega muy a la retranca para mi gusto estoy en lo de irme no me abren la puerta la voy a tirar abajo no que aguante si cierran es porque está de inspección por salud pública habrá seguramente alguna modificación táctica de uruguay llevar la pelota al outball dame otra línea termina el día bien informado después de solamente vos y los programas de éxito de 2013 llega Telefondo tercera edición con la conducción de un periodista excepcional Leo Silvera ahora sí antes de las doce y media al aire ahora sí puede ver ese programa antes de antes de las doce y media al aire cosa que hacemos desde que nos sacamos al clavo de paseo dejo de color que increíble canal 2 se está confesando públicamente que lo cagaba con el horario para que el tipo se aburriera y dejara hasta que no dieron más y no echaron si esto se llevara a Radio City Music Hall de Nueva York la gente pagaría pero culado dejaría los iPhone abiertos escúcheme existiría una aplicación seguramente ¿Jama? una aplicación pero claro si estas muchachas son de lo más aplicada no sabe lo que es incluso hay una chica que se faltan dos dientes que es fantástica suárez se deja caer gran actuación no puede perjudicar contra Jordania esto no hacer un gol nunca te perjudica nada le va a pegar el propio suárez el que lo inventa lo tira ¿eh? 0-0-8 ¿sabes que yo tengo una teoría psicológica que nunca llegué a editar porque nunca llegué a escribir que consiste en que el jugador que inventa un penal tiene un 90% chance de errarlo ojo llega Suárez tira gol Luis Suárez lo ataca era el tirado como en las difíciles tirado como el culo y lo atajó pero no salió se le coló como si fuera de la escuelita de lerda el payaso este que trajo a Argentina a atacar si el profesor ya ataca ahí pero este lo tengo yo pero se está friando viene para este lado va a dejar el profesor ¡ay! saca un palceta tiene que festejar tiene que festejar afloje espere el entetiempo profesor le va a dar un bobazo cuidá usted dice la calentamos después si le damos un golpe de hombre usted dijo que le queda poco festeje claro parece Steven Tyler revisando los contenedores ¡alga! ¡alga! yo me comí un petejo con garrincha estaba en pedo y me decía coge me lo tomé y me decía ¡no me decís y yo no me llamo Juan Carlos! ¿no querés? ¿eh? ¡no! esto es terrible ¡ojo! para que se va dejen relatar para el un poco este es inhumano realmente gol de Chile perdón gol de Chile ¿no sirve? ¡Alexis Sánchez! ¡Gregorio no! ¿no puede servir? no, no sirve ¡Gregorio no sirve! tiene que ganar por goleada Chile y Uruguay bueno pero un gol no sirve un 3-4-0 4-0 ¿qué quiere decir ¡Gregorio? ¿otra vez quiere que ganar de a dos los bolos? ¡yo quiero que no sirve! ¡no sirve! ¡un gol no sirve! ¡¿cómo va a llegar a otro gol si no hace un gol? ¡¿qué la pudo de tu madre que la pudo que la pudo que la pudo que la pudo ¡pero no se le pasa ¡ah! 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 ¡ay muchachos! parece el suplemento de casa Irma esa tarde ¿quién es esa? Victoria Saravia está para realmente poseerla mire lo que es la luz que tiene entre las pirámides ¡no es bueno! pero le pasa un tren por ahí abajo estos son más ricos yo no sé si un sí, un tren yo creo que bajo ahí y me tienen que pegar dos tiros en la nuca para poder levantarme realmente me agarran de los pelos y me hinchan para arriba pero escúchenme pasa un año un año mordiendo la Dilla sacándosela de los bigotes se tiene que hacer lo pegar en Suiza para que no se haga así el profesor que yo la vi de que se va a desmenuzar tácticamente no me deja marrojar ni en la... me lo hacen para que no coma para cuidarme la salud gracias se le va el cebolla ¡tira el cebolla! ¡ah! 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 ¡Francisco, el Papa y la puta que lo perdió ese argentino! ¡esto es un milagro! ¡señoro, no lo puedo creer! ¡no entró esa pelota! ¡no entró esa pelota! ¡me las corto, querido! ¡mira lo que es eso! Dígame, sordo ¿qué opina de Tabárez? ¿va a seguir o no va a seguir al frente del seleccionado? bueno, las posibilidades de Tabárez dependen del partido que siga con Cordaña claro tienen 43% de posibilidades contra un 38% de gente que lo desaprueba Digo, señor Eduardo esta gente que aprueba la gestión de Tabárez que desaprueba a la empleada doméstica de Tabárez ¡oh! esos datos no los tenemos se están procesando y son diferentes ¡Escobero, ¿cómo está todo ahí? bueno, ahora está un poco más tranquilo todo yo le digo una cosa lo sigo viviendo con mucho entusiasmo pero acá tengo un niño que se acaba de acostar a dormir al lado mío porque se despierta mañana temprano para ir a la escuela entre tu tono de voz y el sonido de ambiente si me decís que estás en Forestier Poses a la 2 al lado de un Jonca yo te creo bueno, gana 3 a 2 creo que con justicia y ahora esperar lo que pase con Jordania y bueno y ver si tenemos un lugar en la Copa del Mundo de Brasil porque si no vamos a Brasil que es el mundial aquí al lado seguramente el índice de suicidios en Uruguay superará los 3 millones y no quedarán ni las vacas para que alguien las carné muy bien queridos amigos esto ha sido nuestra transmisión del equipo de Caracl si señor te mandamos a Escobero un abrazo grande ahí en el estadio no, es impresionante como aturde el sonido es impresionante este modelo celular que te da para captar el ambiente sobre todo de los deudos la viuda a toda la gente que está ahí muchas gracias te dejamos bien impregnado de aceite y grasa para que te hagas hombre exacto y dejes la ensalada y esas mierdas que comes que ven que se haga hombre acá nada más de una olfatiada se va a hacer hombre entre el olor a huevo a sudor a pizza y a milanesa aquí se ha dejado todo mañana no van a hacer el programa no toquen nada no se va a tocar las bolas de la calentura y bueno en fin hay que joderse porque el equipo eláctico no relata vívera la transmisión exactamente así es profesor ni que hablar también el agradecimiento muchas gracias bueno dejé todo pero me llevo unas cuantas pizzas y grato encuentro con la audiencia y lo que ha sido una victoria en Uruguay para cerrar unas segmentorias que son para el olvido esperemos ganar a Jordania Tavares tiene que tener dignidad y tiene en esta conferencia yo lo llamo al maestro Tavares un hombre con punto honor con respeto con una carrera atrás en su espalda a que tenga el último momento de lucidez cual enfermo de alzheimer que tiene un rayo de lucidez y se da cuenta de esta y renuncie de inmediato dejando que alguien en sus cabales pueda acompañar a la Jordania muy bien gracias profesor que fuerte excelente no pare de reírme muy fuerte igual están tomando un vuelo complicado si señor habrá otras dos en noviembre como el profe le pide permanentemente la renuncia después de las victorias si si tremendo gane piada o empate Uruguay el profe pide la renuncia de maestro Tavares la próxima transmisión será el miércoles 13 de noviembre el partido que se jugará en Amán en la capital de Jordania vamos con las noticias antes de irnos porque son las 6 Jorge Carlos Uruguay le respondió a Argentina sabias el gobierno uruguayo respondió a ese ultimátum argentino por la planta de UPM y Uruguay asegura que Argentina hoy prejuzga y obstaculiza la presidencia de la república hizo pública hoy esta respuesta al gobierno de Argentina tras ese ultimátum dado por el gobierno encabezado por Cristina Fernández en ella se señala desde acá que en la respuesta a Uruguay se señala que Argentina prejuzga obstaculiza y bueno además Uruguay afirma en ese comunicado en esa respuesta que seguirá adelante y que confirma la autorización a la planta de celulosa de UPM para que esta pueda aumentar su producción ¿verdad? o sea que no importa que Argentina vaya a la Haya Uruguay le dice bueno nosotros mantenemos nuestra decisión y si querés ir a la corte de justicia anda tranquilo evidentemente Uruguay también lo que hizo fue consultar a profesionales y está muy seguro como que la dejó la dejó la dejó pero se calentó y ahora corta grueso ¿no? claro aguantó y ahora dice si querés ir a la corte de la Haya vamos porque yo gano seguro es así vamos con otras noticias ANEP fijó la fecha de finalización de los cursos los alumnos perderán 14 días de clase la Administración Nacional de Educación Pública fijó la fecha de finalización entre el 15 y 17 de diciembre está previsto que culminen las clases en primaria y educación inicial no obstante los maestros deberán realizar tareas administrativas hasta el 20 de diciembre en tanto los alumnos de ciclo básico terminarán entre el 6 y el 7 de diciembre y los de bachillerato el 16 de noviembre en el caso de los cursos nocturnos o extraedad las fechas de finalización oscilarán entre el 16 y el 22 de noviembre en el caso de la UTU el ciclo básico terminará el 8 de diciembre y los cursos de educación media lo harán el 17 de noviembre después bueno los estudiantes de bachillerato van a finalizar confirmado el 17 de noviembre para el consejo de formación de educación la fecha de culminación de los cursos se fijó para el 30 de octubre falta poquito si bien las autoridades evaluaron atrasar la finalización de los cursos para recuperar días de clase esos días perdidos por el conflicto de la educación bueno se confirmó que las fechas fijadas son similares a las de años anteriores y esto que quiere decir que se pierden 14 días de clase y que los alumnos los alumnos son los que terminan pagando entonces en este conflicto y si como siempre si señora después bueno a ver cortito antes de irnos les quería comentar que Enrique Rubio dijo que el planteo al frente de Liber Sereñi sobre sobre lo de postergar la decisión de la TV digital rompe las reglas de juego y los códigos de conducta también Ernesto Agassi del MPP del MPP salió a criticar al frente de Liber Sereñi este claro el MPP sale a trancar fuerte porque Mujica lo que quiere es resolver esto ahora antes de que termine octubre y ya el sector de Astori dijo que como corre riesgo este proceso de no terminar siendo cristalino es mejor ponerle paños fríos a la situación y postergar la decisión porque se está embarrando la cosa y se está entreverando justo hoy Rafael Michelini decía en una entrevista que la cosa viene bastante entreverada bueno salió Agassi a decir Agassi dijo que lo que hace el Frente Liber Sereñi está muy mal porque públicamente salen a decir algo y no lo hicieron no lo plantearon en la interna del Frente Amplio salieron a decirlo públicamente en entrevistas y en un comunicado el senador rubio de la vertiente artivista de la vertiente artivista perdón dijo que el planteo del Frente Liber Sereñi sugiriendo esta postergación está desenfocado y es políticamente de pésimo gusto o sea que ese pedido de postergación de la adjudicación de los canales de televisión digital no va a tener eco en el Frente Amplio porque el MPP lo rechaza el partido comunista lo rechaza y ahora el líder de la vertiente artivista uno de los líderes de la vertiente artivista también rechaza ese planteo del sector liderado por Danilo Astori antes de irnos quería comentarles dos cosas una noticia internacional que viene de los Estados Unidos el Senado norteamericano logró hoy el acuerdo para elevar el techo de la deuda los líderes demócratas y republicanos en el Senado anunciaron un histórico acuerdo en Estados Unidos para evitar que el país se declare en suspensión de pagos a menos de 24 horas de que se alcance el techo de la deuda y reabrir la administración federal y después lo otro que les quería comentar es que ya la asociación uruguaya de fútbol decidió que la concentración celeste será en Estambul en la capital de Turquía esto hablando de la previa al primer partido con Jordania la AUF y el cuerpo técnico celeste ya definieron que todos se van a reunir en la capital turca a dos horas y media de vuelo de Amman esta concentración en Estambul se llevará a cabo desde el sábado 9 de noviembre hasta el lunes 11 de noviembre ese lunes dos días antes del partido en Amman van a viajar entonces a la capital de Jordania los integrantes de la selección y me gustaría me hubiera gustado cerrar con esta internacional que es divina que es el llamado que hizo Apple para una reunión en la que quizá de una sorpresa tecnológica me muero hay rumores sobre una posible presentación de un nuevo iPad pero justo ahora que ya se está por terminar el programa el tema es así Apple envió invitaciones para un evento especial el 22 de octubre no se sabe que habrá vos tenés un adelanto albarito no pero chicos es el tema capaz que sacamos el iPad actualizamos el iPad capaz Samsung y aguante Nokia te lo digo así ay que fuerte yo estoy esperando mi iPad pero con que fundamento lo estás diciendo panatismo no se vaya que una cosita más para mañana mañana tenemos campeón de anécdotas como todos los jueves ¿verdad? y va a ser nuevamente nuevamente va a ser de los oyentes ya que lo pidieron por el éxito que tuvieron el jueves pasado yo tengo una buenísima para contar no quiere conseguir más no dijimos eso habíamos dicho eso habíamos dicho eso y para eso le pedimos a la gente que se comunique dejando un título o una breve síntesis de la anécdota por Facebook en Segunda Pelota Radio o por mensaje de texto 9390 con perfil JOSP y un número de teléfono para ubicarlos para mañana bueno gracias perdóname a Renata y Ana de dos oyentas para mí que son brasileras puede ser tiene letra de brasileras me da la firma me da la firma si y escribieron muchas cosas en portugués y mandaron postre brasileño lo mandaron brigadeiros y vecinos de coco y Renata es nombre brasileño Renata es la mujer de Renato aquel que jugaba de flamenco no se puede creer como están esto es una locura que parecen trufas pero no es como el bolo brigadeiro 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 o besitos de coco el besito de coco yo lo estoy oliendo nada más pero en cualquier momento voy a chupar la taja sigan en océano porque ya comienza la palabra pasan 7 minutos de las 6 es tarde nos vamos nos vamos gracias el verano es vacaciones playa y sol visita los GERIN stores y viví el verano GERIN seguinos en facebook en motociclos sabemos que los celulares no tienen usuarios tienen hinchas están los hinchas de samsung la mitad más muchos y la hinchada del iphone pura pasión si no lo tenés no lo entendés los hinchas de nokia no abandonan nunca por algo será cada marca tiene su hinchada cada novedad es un gol y vos ¿de qué celular sos hincha? en motociclo tenemos el mejor precio para los hinchas de todas las marcas participa en motocicloscelulares.com.uy y gana el celular de tus amores motociclo nadie más grande nadie más cerca por primera vez en uruguay Gabriel Opensador sábado 26 de octubre 21 horas teatro de verano entradas en locales hábitat de todo el país llega Gabriel Opensador los proyectos inmobiliarios en Playa Brava Playa Verde y Playa Pascual tienen algo que los une la tecnología y el confort de aluminios del Uruguay está en las pequeñas y grandes obras en todo el país porque en aluminios pensamos siempre en calidad primero en tu calidad de vida aluminios del Uruguay la calidad marca nuestro perfil te invitamos a visitar nuestro stand en la Feria de la Construcción ¿Coso? ¿Cuatro Sandys y una reflexión sobre la madurez? llega una edad en la que solo discutí sobre las cosas que realmente importan como seguir con línea de 3 o línea de 4 qué bueno saber que seguimos siendo los mismos Sandy Mac por lo de siempre Diageo le invita a beber con responsabilidad y disfrutar la calidad prohibida la venta a menores de 18 años Blue Patna el arroz que más le gusta la gente presenta